Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, entonces, ¿qué hacemos? Gray le preguntó a Boyd, un poco frustrado. No hay nada que podamos hacer Boyd respondió con una expresión suave. Gray se sintió un poco frustrado, pero no podía hacer nada al respecto. Se mantuvo callado y aumentó su cautela mientras viajaban. Con su última experiencia, Kille sabía que siempre tendrían que ser cautelosos. También notó el cambio en el comportamiento de Gray desde el encuentro. Especialmente cuando apareció el hombre. Pasó el tiempo y después de tres días, ingresaron a la siguiente región. Pronto tomaremos caminos separados. Kille le dijo a Gray mientras caminaban hacia un pueblo. Bueno. Gray asintió. Kille había estado hablando más con Klaus y los demás con el dispositivo de comunicación, más que con Gray, que estaba presente. Gray casi siempre estaba entrenando cuando nos movían, por lo que casi no había posibilidad de hablar con él. A Klaus y los demás les había ido bien en sus facciones. Klaus era el que parecía más feliz. Según él, estaba entrenando en el lugar más propicio para él. Rodeado de bellezas facilitó su entrenamiento. Kille todavía no ha podido creer que Klaus realmente pudiera unirse a la facción Monolith. Aún así fue un evento sorprendente. Una de las cosas que disfrutaba de viajar con Gray era su cocina. No pudo evitar admitir que Gray era uno de los mejores cocineros que había conocido en su vida. Gray había estado cocinando con frecuencia gracias a su maestra, por lo que Kille y Boyd comieron muchas delicias. El duro permaneció juntos unos días más antes de finalmente tomar caminos separados. Gray se dirigía hacia la parte norte de la región, mientras que Kille se dirigía hacia la parte este de la región. ¿Cuál es el plan ahora? Preguntó Boyd mientras observaban la figura de Kille desaparecer. Supongo que debería buscar una facción a la que unirme. Respondió Gray. Está bien. Deberíamos irnos entonces. Dijo el vacío. Todavía no ha podido lograr un gran avance. Si Gray se uniera a una facción, dada la forma en que lo tratarían, podría usar el tesoro allí sin ningún problema. Gray y Boyd comenzaron su viaje una vez más. Estaban acostumbrados a viajar juntos, por lo que no hubo problemas con ellos. Gray se centró por completo en cultivar. Había estado tratando de aumentar el grado elemental de su elemento tierra, mientras practicaba las nuevas habilidades elementales que adquirió. Las habilidades elementales de tierra con él fueron un poco útiles, pero todavía no había podido aumentar su grado elemental. Boyd había estado un poco aburrido ya que no estaba sucediendo nada interesante. Gray había sido extremadamente cauteloso al manejar las cosas. Hubo un tiempo en que incluso evitó chocar con personas en el plano de origen, solo por temor a ser emboscado por otros que eran más poderosos. Su investigación en matrices había estado estancada desde hacía algún tiempo. Incluso le pidió ayuda a su maestro. Pero su maestro tampoco había podido proporcionarle nada tangible. Cuando le habló a su maestro sobre la marca y los negromantes, notó que su maestro reaccionaba de una manera extraña. Intentó preguntarle a su maestro qué le pasaba, pero su maestro no le dijo nada. Algunos días después. Gray entró en un pequeño pueblo. Notó que había un aula extraña circulando por el lugar. Vacío. En eso punto apóstrofo en eso punto apóstrofo el vacío desapareció de su hombro y, después de unos minutos, regresó. No hay nadie aquí. Dijo el vacío. ¿Eh? Gray miró a su alrededor y se dio cuenta de que había actividad humana en este pueblo. Pensando en ello, sintió que lo mejor era abandonar la ciudad y continuar su búsqueda de una facción. Antes de que pudiera irse, sintió que algunas personas se acercaban corriendo. Tú, detente ahí. Una voz vino desde arriba. Gray miró al cielo y vio a un grupo de jóvenes siendo llevados por un pájaro grande. Después de estudiarlos, continuó caminando. Todos estaban en el Overlord Plane, por lo que no tenía motivos para obedecerlos. ¿Estás sordo? Dije que te detuvieras ahí. La voz ordenó autoritariamente antes de que el pájaro volara hacia donde se dirigía Gray, bloqueando su camino. En el pájaro había ocho jóvenes, tres señoritas y cinco jóvenes. La persona que habló con Gray fue el joven en la novena etapa del Overlord Plane. Por cómo estaba parado frente a los demás, Gray supuso que era el líder del grupo. ¿Qué deseas? Gray preguntó con una expresión en blanco. ¿Qué pasó aquí? Preguntó el joven en tono autoritario. ¿Por qué me estás preguntando? Gray preguntó molesto. Odiaba a la gente como esta que se sentía en la cima del mundo. El joven ni siquiera mostró cortesía. La expresión del joven cambió ligeramente al ver la reacción de Gray, estaba a punto de seguir hablando cuando una de las jóvenes dio un paso adelante. Perdón por la forma en que te habló. Nos enviaron aquí para investigar los extraños eventos que habían estado sucediendo en el área. Este es el evento más reciente, así que nos apresuramos hasta aquí, al verte aquí, sentimos que tal vez sabrías qué. Sucedió. La joven se disculpó por el comportamiento del joven antes de decirle a Gray el motivo por el que lo detuvo. Solo vine aquí hace unos minutos. Pero puedo decirles que no hay nadie aquí, eso es todo lo que sé. Respondió Gray. Muy bien, gracias por tu ayuda. Dijo la joven antes de volverse hacia los demás. Deberíamos continuar nuestra investigación. Quienquiera que esté haciendo esto no debería haber ido muy lejos. Ella les dijo a los demás. El joven que Gray pensaba que era el líder del grupo resopló fríamente mientras miraba a Gray antes de seguir a los demás hacia el pájaro mientras se alejaban volando. HMM, sucesos extraños. ¿Qué opinas de ello? Gray preguntó al vacío. Esta era la primera vez que veían esto. Llevaban algunos días viajando por esta zona y nunca antes habían visto una situación como esta. Tal vez comenzó recientemente. Puede que haya un tesoro involucrado, ¿quieres investigarlo también? Preguntó Boyd con ojos brillantes. No, no tengo ningún interés en perder el tiempo en estas cosas. Gray fue en la otra dirección en la que volaba el pájaro. Gray quería evitar cualquier conflicto tanto como pudiera. Ya estaba enredado con los negromantes y, por alguna razón, se daba cuenta de que ya era muy conocido entre ellos. El hecho de que el títere del cadáver pudiera decir lo que dijo lo indicaba. Cuanto antes entrara en una facción adecuada, mejor para él. Desafortunadamente, su búsqueda aún no ha arrojado nada de valor. Había estado yendo de una ciudad a otra desde que ingresó a esta región, pero no tenía noticias de ninguna facción reclutando personas. Naturalmente, sabía que no tendría tanta suerte como la facción anterior, donde había una competencia en el momento en que llegaron allí. Algunos días después. ¿Eh? ¿Otra vez? Gray miró la aldea desierta frente a él con una mirada extraña. Esta era la cuarta aldea que veía desde la última ciudad, y todas estaban vacías. Al igual que en ese pueblo, había un aula extraña circulando alrededor. Sin embargo, esta vez, sintió una sensación de inquietud por la situación. ¿Vacío, puedes sentir algo? Preguntó mientras estaba parado en el mismo lugar, mirando a su alrededor. Nada, por ahora. Pero creo que quienquiera que haya hecho esto todavía está aquí. Boyd respondió mientras miraba atentamente a su alrededor. HMM, yo también. Gray asintió. El aula aquí era más espesa que cuando pasó por esas aldeas. Era como si el acto se estuviera realizando apenas unos minutos antes de su llegada. Busca el lugar, pensaremos en lo que haremos después de eso. Le dijo a Boyd antes de desaparecer. Boyd asintió y desapareció también. En algún lugar subterráneo, un grupo de personas miraba la luz en el mapa con sonrisas juguetonas. Creo que ya es hora de que tomemos esto también, ¿no crees? Preguntó un hombre con una sonrisa. Él también podría ser uno de ellos. Otro hombre señaló a un grupo de jóvenes atados en el suelo, indefensos y heridos. No era otro que el grupo que Gray vio en el primer pueblo en el que vio esta situación. HMM, es un elementalista espacial, así que tenemos que tener mucho cuidado al tratar con él. No podemos darnos el lujo de permitir que un niño filtre nuestras huellas. Dijo un hombre más avanzado. Lo extraño de estas personas era que, aunque todos parecían humanos, había una ligera diferencia en sus ojos. A diferencia de los humanos que en su mayoría tenían ojos negros, marrones, azules y dorados, y algunos tenían ojos ámbar, estas personas en su mayoría tenían colores morados, rojos y algunos otros. También había un cuerno en sus cabezas, el cuerno de cada persona era del mismo color que sus ojos, por lo que era seguro decir que no eran humanos. Gray, que estaba en la superficie, no sabía nada de la gente que lo observaba desde abajo. Todo lo que quería hacer era ver si al menos podía descubrir qué estaba pasando. Aunque no había mucho que pudiera hacer, dado que ya había pasado por varias aldeas, se sintió obligado al menos a ver la causa de todo esto. Mientras buscaba pistas en el pueblo, sintió que se le erizaban los pelos. Sin siquiera pensarlo, parpadeó fuera de su ubicación actual y apareció en otro lugar. Estallido. Una explosión resonó desde donde estaba anteriormente cuando una piedra de 10 metros de ancho apareció de la nada. Vacío. Apóstrofo casi llegamos. Apóstrofo lo primero que Gray pensó en una batalla como esta fue llamar primero a Void. Después de eso, su siguiente objetivo fue descubrir quién lo atacó. Su expresión cambió cuando sintió que alguien lo miraba fijamente, mirando en esa dirección, vio a un hombre que parecía tener poco más de 30 años mirándolo agresivamente. Lo que llamó su atención fue el cuerno en la cabeza del hombre. ¿Alguien de otra raza? Pensó para sí mismo. Había oído hablar de estas personas antes. La mayoría de los reinos tenían gente como esta en ellos. Algunos son muy problemáticos y tienden a causar mucho daño a los humanos, mientras que otros prefieren el aislamiento. Esta carrera es claramente parte de la anterior. ¿Qué estás haciendo con la gente de estos pueblos? Gray preguntó de manera directa. No era un santo, pero aún así quería saber. Como ser humano, no podía simplemente dejar pasar el asunto porque ya lo había visto. Los humanos pueden ser codiciosos y egoístas, pero una vez que tienen un enemigo común de una raza o mundo completamente diferente, tienden a unirse contra él. Por supuesto, hay algunas personas que causarían conflictos en una situación como esa, pero la mayoría prefiere ser la causa de los problemas de otras personas, en lugar de dejar que una raza extranjera lo haga por ellos. No es asunto tuyo. Ahora, ríndete en silencio y quizás te dejemos vivir. El hombre dijo. Cuando terminó su declaración, tres hombres más salieron del suelo. Todos son capaces de utilizar el elemento tierra, me pregunto de dónde vienen. Pensó Gray mientras miraba a las cuatro personas frente a él. No les tenía miedo, lo que le molestaba era a dónde llevaban a los capturados. Supongo que tendré que obligarte a que me lo digas tú mismo. Gray dijo antes de lanzar un ataque. Todavía estaba en la séptima etapa del Overlord Plane, pero podía sentir que su grado elemental de tierra estaba a punto de tener un gran avance. Agregando que con su cultivo, estaba seguro de que podría llegar a la octava etapa del Overlord Plane. Los cuatro hombres intercambiaron miradas antes de dispersarse en diferentes direcciones. Después de formarse, dijeron algo en un idioma extraño antes de que un poderoso campo de fuerza apareciera de la nada. Gray se sintió estancado, incapaz de avanzar ni retroceder. Esto era algo que había estado tratando de comprender desde hacía algún tiempo, pero todavía no había podido. Podía sentir que el peso del aire aumentaba y sus huesos temblaban por la fuerza. Sabía que no sería fácil tratar con ellos. Pensó para sí mismo mientras comenzaba a pensar en una manera de escapar de su situación actual. La figura de Gray se movía lentamente, incluso después de intentar abrir un túnel espacial, sintió que en el momento en que el túnel espacial se abrió, colapsó inmediatamente. Si hubiera entrado en ello, habría corrido un gran peligro. Esto lo sorprendió mucho. El elemento espacial había sido uno de sus métodos de escape más confiables, pero estas personas habían podido contrarrestarlo sin darle la oportunidad de escapar. Este era uno de los peligros de luchar contra personas de las que no sabía nada. Vacío, intenta no entrar en este lugar. Tienen una forma de cerrar el espacio y no es bonita. Le aconsejó a Boyd que se acercaba corriendo. Entiendo punto apóstrofo la respuesta de Boyd resonó en su cabeza. Gray comenzó a usar sus elementos para aumentar su fuerza física antes de correr en una dirección. Su plan era atacar a uno de los hombres, esto seguramente podría desanimarlos. Los hombres se dieron cuenta de esto a tiempo y se retiraron junto con los movimientos de Gray. A pesar de que encontraron muy desconcertante el hecho de que Gray aún pudiera moverse, no dejaron que eso detuviera su ataque coordinado. Gray esquivó los ataques que le enviaron mientras se movía. Este campo de fuerza era una excelente manera de entrenar su cuerpo físico, desafortunadamente no lo tenía. Pronto logró acercarse a uno de los hombres y le lanzó un puñetazo. El hombre bloqueó el golpe cruzando ambos brazos frente a él. Por primera vez desde que Gray estaba peleando, alguien a quien atacó con su fuerza física ni siquiera se inmutó. ¿Eh? Quedó desconcertado por eso. Naturalmente esperaba que el hombre al menos retrocediera un poco. Mi turno. Dijo el hombre con una sonrisa mientras lanzaba un puñetazo en dirección a Gray. Gray, naturalmente, no se quedaría quieto y vería el golpe de este hombre conectar con él. Él evadió el golpe antes de repartir uno propio. Antes de darse cuenta, se vio envuelto en una pelea a puñetazos contra el hombre. Estallido. Auge. Bam. La velocidad de sus golpes fue rápida y precisa, asegurándose de asestar un golpe poderoso al oponente. Esta fue la primera vez que Gray participó en esto desde que llegó al plano arcano. Y para ser honesto, lo encontró extremadamente emocionante, por decirlo menos. Una pelea a puñetazos estaba a kilómetros de distancia de una batalla elemental normal. Esto le dio más espacio para mostrar su fuerza física y al mismo tiempo entrenarla. El hombre quedó atónito por el hecho de que Gray fuera capaz de mantener su velocidad. Fascinante, no sabía que había personas así en este mundo. Uno de los otros tres hombres comentó. Los otros hombres se sintieron, asombrados por el desempeño de Gray hasta el momento. Gray y el hombre continuaron peleando. Boyd ya estaba en el área, pero Gray le dijo que ocultara su presencia ya que todavía no sabía con qué estaban lidiando. Podría haber más de estas personas, y sería mejor si supieran que él es el único aquí. De esta manera, en momentos de peligro, podría escapar sin demasiadas molestias. Boyd estuvo de acuerdo con su plan y permaneció oculto, observando de cerca la batalla. Gray no dejó que su oponente tomara la delantera mientras luchaba ferozmente. Estallido. La figura de Gray fue obligada a retroceder por un puñetazo del hombre. Después de deslizarse sobre sus pies durante unos metros, se detuvo y miró al hombre. El hombre apenas había sudado, pero Gray ya estaba empezando a jadear, aunque muy lentamente. MMM sus ojos eran agudos. Mientras peleaba con el hombre, pudo sentir una extraña vibración proveniente del cuerpo del hombre. Si no fuera por la ayuda de sus múltiples elementos, sabía que habría sido derrotado hace mucho tiempo. Tu fuerza es encomiable, pero todavía no estás a mi nivel. El hombre dijo. Oh, solo me estaba calentando. Gray respondió en un tono indiferente. El hombre miró a Gray antes de decir. Si es así, me gustaría ver tu verdadera fuerza. Gray no dijo nada mientras intentaba mantener su figura en pie. La presión del campo de fuerza comenzó a aumentar en el momento en que comenzó a luchar. Podía sentir que su cuerpo físico se hacía más fuerte a cada momento, pero sabía que no podría seguir así por mucho tiempo. El campo de fuerza eventualmente llegará a un punto en el que sus elementos no podrán ayudarlo. Con respecto a las palabras del hombre, se rió por dentro. ¿A quién estaba engañando? Había mostrado toda su fuerza física, pero este hombre era obviamente más fuerte que él. Y por lo que pudo ver, el hombre aún no ha hecho todo lo posible. El hombre tomó la iniciativa de atacar esta vez, y el resto de la formación se movió con él mientras atacaba. Gray luchó por defenderse de los continuos ataques del hombre. Apenas podía seguir el ritmo del aumento de velocidad y fuerza del hombre. A medida que pasó el tiempo, poco a poco comenzó a recibir golpes en su cuerpo. Su figura fue enviada a volar, pero el campo de fuerza aseguró que no saliera por el aire. La cara de Gray se estrelló contra el suelo antes de rebotar. ¡Maldición! Eso debe haber dolido pensó Boyd mientras observaba la figura de Gray rebotando en el suelo, antes de finalmente detenerse a unos metros de distancia. Gray se levantó y miró su cuerpo, ya podía sentir los dolores de los golpes que lo golpearon, y había moletones por todo su cuerpo. Este tipo es despiadado. Escupió un poco de sangre antes de limpiarse la boca. Vacío, interrumpe la formación. Dijo Gray. Ahora, no podía preocuparse por los demás. Mientras pudiera abandonar esta formación, podría tratar con la gente que vendría. Pero por ahora, lo más importante era abandonar esta formación abandonada de Dios. La formación le dificultaba el uso de sus elementos fuera de su cuerpo. Esto significaba que sólo podía luchar con su cuerpo físico en este momento. Había intentado usar ataques elementales varias veces, pero ni siquiera había logrado producir una chispa. Lo único que no intentó fue su dominio. Estaba seguro de que funcionaría, pero quería mantenerlo oculto por ahora. Boyd apareció detrás de uno de los hombres y atacó con decisión. No se contuvo y el ataque casi destrozó al hombre. La formación se rompió instantáneamente. Y Gray tuvo acceso a sus elementos una vez más. Sin siquiera esperar nada, parpadeó hacia donde estaba el hombre contra el que estaba luchando y atacó. El hombre pudo bloquear el ataque de Gray, pero fue enviado a volar en el proceso. Gray continuó su ataque contra el hombre, sin darle ninguna posibilidad de recuperarse. Boyd dejó al hombre que ya estaba al borde de la muerte y atacó a la siguiente persona. Como Gray y la gente ya estaban peleando, no tenía sentido dejarlos ir. Gray pronto derrotó al hombre, antes de enfrentarse al último. En el espacio de unos minutos, el dúo había incapacitado completamente a los cuatro hombres. Los atacados por Boyd estaban al borde de la muerte. Si los dejaran desatendidos, definitivamente morirían. Ustedes, seres malvados. Uno de los hombres que Gray golpeó dijo con los dientes apretados. ¿Nos estás llamando malvados? ¿En serio? Gray preguntó con una expresión extraña. Estas eran las mismas personas que habían estado sacando gente de los pueblos, ahora lo llamaban malvado. Si sabes lo que es bueno para ti, nos dejarías ir y abandonar este lugar ahora. El hombre amenazó. En realidad, estoy bastante interesado en algunas cosas. ¿Qué pasa con el color diferente de los cuernos? Gray señaló los cuernos de uno de los heridos. Si mueren, tendrás que vivir una vida peor que la muerte. El hombre siguió amenazando. Gray miró al hombre con frialdad antes de asentir con la cabeza de Boyd. Para sorpresa del hombre, vio a uno de sus compañeros desaparecer poco a poco. Este fue el ataque especial de Boyd, distorsiones espaciales. Como el hombre ya estaba en este estado, no había forma de que pudiera luchar contra él. Solo pudo observar como su cuerpo se desintegraba poco a poco. Lo peor era que ni siquiera podía sentir el dolor. No me gusta que me amenacen. Gray dijo después de que el hombre se desintegró por completo. El hombre todavía no podía creer lo que vio. Gray mató a uno de ellos con tanta facilidad y tranquilidad. Era como si Gray no sintiera nada. ¿Cómo puede un niño como tú ser tan malvado? El hombre preguntó horrorizado. El mundo no es un lugar amigable, lo entendí desde muy joven. Gray respondió casualmente antes de señalar los cuernos una vez más. Nuestros cuernos son sagrados para nosotros, no podemos decírtelo. El hombre dijo. Gray miró a Boyd y asintió una vez más. Boyd sonrió y caminó hacia el último hombre al borde de la muerte. En presencia de los otros dos, usó sus pequeñas patas para agarrar los cuernos y, con un fuerte tirón, arrancó el cuerno de la cabeza del hombre. Incluso a las puertas de la muerte, el hombre gritó por el dolor insoportable que estaba atravesando cuando Boyd sacó su cuerno. Gray y Boyd fueron probablemente una de las personas más brutales, y este grupo tuvo la mala suerte de haberlos conocido. Gray estaba aún más molesto después de quedar atrapado en esa formación. El hombre murió después de que Boyd le sacara el cuerno. Los ojos de Boyd brillaron mientras miraba los cuernos, cosas buenas. Oh, ¿es algo valioso? El interés de Gray se despertó cuando escuchó el comentario de Boyd. Sí, se puede usar para fabricar armas elementales. Sabes que hay grados para las armas, con esto puedes obtener el nivel más alto de armas elementales. Explicó Boyd mientras miraba los cuernos en la cabeza de los otros dos. Al ver la mirada de Gray y Boyd, los dos últimos hombres se estremecieron de miedo. ¿De dónde son chicos? Gray preguntó con curiosidad. ¿Por qué lo preguntas? Uno de los hombres preguntó con miedo. Tenían miedo de que Gray atacara con avidez su casa y matara a todos los que estaban allí por sus cuernos. No soy una persona codiciosa, solo tengo curiosidad, nada más. Gray respondió casualmente. Bueno, nuestro mundo está lejos de aquí. El hombre respondió después de unos segundos de silencio. Tenía miedo de que Gray lo matara si no respondía, y por cómo el otro hombre estaba temblando, sabía que diría todo si moría, ¿Entonces, de qué servía guardar silencio y caer en manos de estas bestias? Interesante. ¿Por qué secuestran gente? Gray asintió después de escuchar sus palabras. No sabía si era verdad o mentira, pero no preguntó más. Esto, el hombre que respondía las preguntas se quedó paralizado. Tenía miedo de la reacción de Gray una vez que le dijera el motivo de sus acciones. Como dije, tengo más curiosidad que interés en lo que sea que estés haciendo. Gray dijo, miró a los hombres antes de agregar. Aún puedo matarlos y preguntarle a ese tipo, creo que responderá a mis preguntas más rápido. A diferencia de los humanos, no podemos crear orbes elementales ya que la mayor parte de nuestra esencia reside en nuestros cuernos, por lo que extraemos los orbes elementales de los humanos para ayudar al crecimiento de nuestros jóvenes genios. El hombre explicó con mucha dificultad. Pero puedo asegurarles que esta es la única vez que lo hemos hecho. ¡Oh, vaya! Gray exclamó inconscientemente. Nunca pensó que los humanos serían usados de la misma manera que usan a los Seelies. Si no fuera por interrogar a estos tipos, no se habría enterado. Su única preocupación era cuánta verdad ocultaban en sus mentiras. Por la expresión del hombre, estaba 100% seguro de que no todo lo que decía era verdad, pero no podía molestarse con él. Tenía otras cosas de qué preocuparse. ¿Dónde está entonces la gente de este pueblo? Gray continuó su interrogatorio. Ellos, los ojos del hombre se movieron en diferentes direcciones. Ya veo, solo estás haciendo esto para distraerme y darles a los demás la oportunidad de escapar, ¿correcto? Gray rápidamente se puso al día con su plan. Cuando el hombre escuchó la pregunta de Gray, se quedó helado. Había estado tratando de asegurarse de mantenerse lo más tranquilo posible, pero Gray ya los estaba siguiendo. HMPH. ¿Y qué? Incluso si lo sabes, ¿qué puedes hacer? Él resopló con frialdad. El gato ya estaba fuera de la bolsa, por lo que ya no tenía sentido fingir más. No le tenía miedo a la muerte, ya que tenían las agallas de salir de su mundo al continente Aurora, ya estaban preparados para arriesgarlo todo. Con los orbes elementales que estaban recolectando, necesitaban como máximo 200 años, luego podrían producir algunas personas que podrían romper las barreras de su mundo. Si una persona puede hacer esto, entonces las cadenas de su mundo se romperán y los demás no tendrán problemas para hacerlo también. Sin embargo, si la persona se abre paso fuera de su mundo, eso no cambia nada. Esta es una de las razones por las que las personas de otros mundos eran estrictamente monitoreadas por las facciones superiores. Los humanos no querían darles la oportunidad que necesitaban de crecer hasta el punto en que serían motivo de preocupación para ellos. La mayoría de los mundos tenían limitaciones en el plano Overlord, mientras que hay algunos que tenían limitaciones en el plano sabio. Gray todavía encontraba estas cosas extrañas ya que todavía no podía comprender cómo un mundo entero sería incapaz de llegar al plano sabio o convertirse en venerables elementales. ¿Podría nuestro mundo pasar de un mundo pequeño a un mundo más grande también? Esta pregunta ha estado rondando por su mente desde hace algún tiempo. Si hubiera reinos más pequeños, entonces también existe la posibilidad de que haya un reino más grande, uno que sea más alto que el de ellos. Era solo cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de que corrían tanto peligro como las personas de estos reinos que utilizan para entrenar. Vas a morir de todos modos, pero antes de hacerlo, definitivamente me dirás dónde están ubicados. Los ojos de Gray estaban fríos. La figura de Gray se acercó lentamente al hombre. El silencio de la aldea pronto fue roto por los terribles gritos del hombre mientras Gray y Boyd se pusieron a trabajar. Gray por sí solo ya era muy peligroso cuando se trataba de torturar a la gente, al agregarle la naturaleza un tanto psicótica de Boyd, las cosas se volvieron locas, extremadamente salvajes. El hombre gritó de dolor, deseando una muerte que nunca llegó. Gray y Boyd se tomaron su tiempo con él, asegurándose de que sintiera cada dolor. El hombre se desmayó tantas veces que perdieron la cuenta en el espacio de unos minutos. Después de casi cinco minutos, y de lo que se podría decir que fue una operación exitosa, Gray se volvió hacia el otro hombre que ya estaba temblando antes de que comenzaran la tortura. Ahora, ¿dónde están? Preguntó fríamente. Nunca pensó en obtener las respuestas del primer hombre, su plan era simple. Pon miedo en la mente a de que no parece ser tan fuerte mentalmente como el otro. El hombre miró los dos cuerpos que estaban a su lado. Uno de ellos todavía estaba vivo, mientras aún podía escuchar los gritos estridentes del otro mientras le arrancaban los cuernos. Los llevan a nuestro escondite a unos kilómetros de aquí, puedo llevarte allí si quieres. El hombre respondió mientras sudaba a mares. Gray le dio una palmada en el hombro con una sonrisa. Mira, no soy tan mala persona psicóperas, ¿verdad? El hombre negó con la cabeza. Eres un buen ser humano. Gray asintió con la cabeza antes de obtener la posición exacta del escondite y luego noquear al hombre. Vacío, ¿qué te parece? Preguntó. Los demás definitivamente se habrían ido hace mucho tiempo. Estoy seguro de que una persona se quedaría atrás para ver cómo suceden las cosas aquí. Esto significa que actualmente solo tenemos unos minutos para reaccionar, dada la información que acabamos de adquirir. Vacío respondió con calma. No estoy hablando de eso, lo que estoy preguntando es si debemos ir allí o no. Preguntó Gray. Ya sabía que los demás habían escapado desde el momento en que mató al primer hombre. Lo que quería saber ahora era si deberían involucrarse o no. Sería mejor si siguiera su camino según lo planeado, pero como ya estaba aquí, sabía que no estaría de más comprobar las cosas. Por supuesto, hay más cuernos que tomar. Boyd asintió, no tenía ningún interés en las personas secuestradas, lo que le preocupaba eran los cuernos y lo valiosos que eran. Muy bien, vámonos entonces. Gray asintió antes de quedarse con el cuerpo de los dos hombres inconscientes y quemar al último. Cuando lo quemó, notó que una luz extraña salía del cuerpo del hombre y se disparaba en cierta dirección. La luz era tenue y su velocidad insondable. No se dio cuenta cuando Boyd mató al primer hombre, pero al verlo, quedó atónito. ¿Podría ser esta una forma de rastrear dónde se encuentra su mundo? Pensó para sí mismo. Sintió que tal vez la esencia de los hombres estaba regresando a su reino, y lo más probable es que fuera posible ya que estaban sucediendo muchas cosas extrañas en el mundo. Después de tomar a los dos hombres, se dirigió en dirección al escondite, moviéndose lo más rápido que pudo. Tenía que llegar allí antes de que llegara quien quedaba para explorar el área. Era una carrera entre ellos y estaba seguro de que ganaría. La batalla no fue tan mala, gracias a su formación, obtuve algunas ideas sobre el campo gravitacional. Solo necesito unas cuantas cosas más y podré hacer una propia a Gray pensó para sí mismo. El campo de fuerza que crearon estas personas era similar al que él había estado tratando de comprender, por lo que fue realmente útil permanecer en él durante tanto tiempo. Mientras se concentrara en el entrenamiento ahora, estaba seguro de que pronto avanzaría en su entrenamiento. Cinco días después. Gray estaba parado afuera de un desfiladero, mirando los alrededores, sacó al hombre que torturó y al ver su reacción en el momento en que vio el lugar, estuvo seguro de que estaban en el lugar correcto. Todo lo que necesitaba hacer era jugar algunos juegos psicológicos y podría conquistar a este hombre. Si pudiera conseguir a alguien confiable del otro lado, sería una gran victoria para él. En su camino hacia aquí, había estado entrenando por un tiempo. Casi podía sentir el aumento en su grado elemental de tierra. También estaba muy cerca de comprender el campo gravitacional que se le había escapado durante tanto tiempo. Sus otros enfoques fueron las habilidades elementales que adquirió como obsequio de las principales facciones en la competencia. Había aprendido algunos de ellos, pero la mayoría de ellos eran muy difíciles de practicar sin objetivos. Las bestias que encontró realmente no podían contarse como objetivos ya que eran fáciles de matar. Boyd también había estado entrenando duro, tratando de abrirse paso hacia el plano sabio. Todavía no había podido hacerlo, incluso después de estar en la cima del Overlord Plane por un tiempo. Esto le mostró a Gray que no era tarea fácil llegar al plano sabio desde el plano Overlord. Incluso para una bestia mágica tan talentosa como Boyd, todavía no había podido hacerlo. Al pensarlo, estaba un poco asustado. Pasó demasiado tiempo en la cima del plano de origen, si sucediera lo mismo una vez que llegue a la cima del plano Overlord, entonces no sabría qué hacer. Por miedo a no repetir lo mismo, había estado entrenando su cuerpo físico para moverse casi a la misma velocidad que su etapa de cultivo. Por supuesto, fue más lento, pero estaba logrando avances considerables. Actualmente estaba cerca de la cuarta etapa del Overlord Plane solo desde su cuerpo físico, por lo que sabía que todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, uno de los instigadores de su rápido avance fue su batalla bajo la formación. Si pudiera crear su propio campo gravitacional, entonces podría aumentar mucho su velocidad de entrenamiento físico. Después de quedarse con el hombre al que torturó, Gray trajo al otro. Hizo todas las preguntas importantes que necesitaba. Definitivamente había algunos lugares que tenía que evitar para que no lo notaran mientras se escabullía en el escondite. El hombre le dijo todo lo que necesitaba antes de noquearlo y mantenerlo nuevamente en su anillo de almacenamiento. Todavía le resultaba extraño que cuando las personas estaban conscientes, no podían mantenerse en el anillo espacial, pero en el momento en que quedaban inconscientes, podían mantenerse dentro. Después de asegurarse de que estaba listo, Gray se aventuró en el desfilarero. Este era un lugar del que no sabía nada, por lo que fue muy cauteloso. Desde su último encuentro con Neuromantes, no había visto a ningún otro y esperaba que las cosas siguieran así. Mientras atravesaban el desfilarero, Gray movía con precaución. No podía permitirse el lujo de entregarse a esta gente. Algunas horas después. Pronto llegó a uno de los puntos de control de los que le habló el hombre y, tal como dijo, vio a tres hombres escondidos en tres lugares diferentes. Según el hombre, estos hombres solo estaban allí por precaución, lo cierto que detectaría a las personas era un dispositivo. Era como una matriz, pero era diferente. Gray no sabía nada al respecto, pero el hombre le dijo cómo atravesarlo sin tener miedo de que lo detectaran. Siguiendo las instrucciones, mientras se preparaba para escapar en caso de que lo engañaran, logró atravesarlo. Supongo que no mintió, pensó Gray mientras miraba a sus tres nuevos cautivos. No fue tan tonto como para confiar en el hombre, así que capturó a estos tres también. Después de permanecer en el mismo lugar que voy durante unos minutos, naturalmente soltaron la sopa. Estos hombres eran más débiles que los que encontró, ya que estaban en la etapa de origen. Solo uno de ellos estaba en la cima del plano de origen. Continuó profundizando y con cada punto de control que llegaba, adquiría nuevos cautivos. En el espacio de unas pocas horas, había barrido la mayor parte de la parte norte del desfilarero desde que entró por esa zona. HMM, si no me equivoco, entonces esa luz también vino en esta dirección. ¿Existe la posibilidad de que aquí sea donde esté la entrada a su mundo? Pensó para sí mismo. Sería el mejor escondite para estas personas ya que estarían en la seguridad de su reino. Nadie por encima del Overlord Plane pudo entrar, lo que significaba que aún podían luchar contra las personas que entraban. Gray continuó su viaje con una expresión seria, mientras se acercaba a la mitad, notó un suceso extraño. Vacío. Él susurró. Puedo sentirlos también. Vacío respondió. Había gente en el desfilarero y, al igual que Gray, se dirigían al medio del desfilarero. No solo eso, sino que también habían sentido a Gray. Se dirigieron directamente a la ubicación de Gray, mientras Gray decidió que era mejor quedarse en el mismo lugar. Si chocaran entre sí, sería en beneficio de los hombres con cuernos. Unos minutos más tarde. Un grupo de seis jóvenes apareció frente a Gray. El grupo estaba liderado por un joven que parecía tener aproximadamente la edad de Gray, pero ya estaba en la cima del Overlord Plane. Todos los miembros del grupo de seis eran jóvenes de aproximadamente la edad de Gray, pero todos estaban en la cima del Overlord Plane. Gray podía sentir que, en comparación con los elementalistas del plano Overlord que había encontrado, estos eran muy diferentes. Podía sentir una ligera presión por parte de ellos, esto demostraba que no eran personas con las que pudiera tratar fácilmente. Si no usa su estado de fusión, podría perder contra cada uno de ellos. El grupo de jóvenes miró fijamente a Gray, estudiándolo por un rato. Cuando se dieron cuenta de que estaba en una etapa inferior, se sorprendieron ya que logró llegar hasta aquí en esa etapa. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Preguntó fríamente el joven que lideraba el grupo. Gray los miró durante unos segundos antes de contarles sobre el extraño suceso y cómo vio a algunos de los hombres con cuernos y los siguió hasta aquí. El grupo lo miró, naturalmente no le creyeron, pero tampoco podían decir que estuviera mintiendo. Sabían lo difícil que era luchar contra estas personas con cuernos, obtener información de ellos era aún más difícil. Pero con su fuerza, al final pudieron hacerlo. Tal vez se encontró con aquellos en etapas inferiores. Concluyeron internamente. No deberías avanzar más. De ahora en adelante, las cosas empezarán a ponerse peligrosas. Aconsejó el joven que lideraba el grupo de seis. Gracias por tu preocupación, pero creo que puedo arreglármelas. Gray respondió con una expresión tranquila. El joven lo miró por unos segundos, antes de asentir, está bien, pero trata de no interponerte en nuestro camino. Gray asintió antes de dirigirse en la otra dirección. Sintió el orgullo de un genio en todos los miembros del grupo, pero a diferencia de la mayoría de las personas que encontró, su orgullo estaba arraigado en ellos, no algo forzado. No necesitaban alardear ante los demás ni menospreciar a la gente solo para sentirse en la cima. Ya sabían que estaban en la cima, entonces, ¿de qué servía intentar que la gente supiera o viera eso? Después de que Gray se fue, el grupo de seis intercambió miradas. ¿No se parece un poco a ese hombre? Preguntó una de las damas del grupo. Oh, ¿tú también pensaste lo mismo? Preguntó el joven que lideraba el grupo. Sí. La joven asintió. Deberíamos completar esta misión y regresar pronto. Es solo un pequeño parecido, no podemos asumir cosas. Dijo otro joven. Sus ojos eran más fríos en comparación con los demás. Lo sabemos, Gil, pero no pudimos evitar hablar de ello. Dijo la joven que habló la primera vez. Después de que terminaron de hablar, continuaron su viaje. Gray tomó otro camino debido al grupo, por lo que su viaje se volvió un poco más largo de lo que esperaba habitualmente, pero se dio cuenta de que se estaba acercando. La razón de esto fue que las personas con cuernos que estaba viendo ahora se encontraban en las primeras etapas del Overlord Plane. No solo eso, sino que también podía sentir una pesadez en el entorno. Es como la formación que hicieron. Pensó para sí mismo. Con la debilidad del campo de fuerza, una vez que llegue a cierto nivel, le resultará difícil usar sus elementos. Esto va a ser muy peligroso. Le dijo al vacío. Cúbrete con el elemento oscuridad, puede ayudarte por ahora. Pero no creo que ayude una vez que llegas a una región donde la fuerza del campo de fuerza aumenta al nivel del que crearon cuando luchaste contra ellos. Vacío respondió. Gray asintió e hizo lo que le aconsejó Void. Se dio cuenta de que la presión del campo de fuerza se redujo significativamente. Le dio a Void un pulgar hacia arriba antes de quitarlo. Esta era una oportunidad única para él de entrenar su cuerpo físico, ¿por qué la desperdiciaría? Cuando Void vio esto, sacudió la cabeza. Sabía que la razón por la que Gray hacía esto era para mejorar su fuerza física. ¿Qué persona tan rara? Pensó internamente. A Gray no le molestaba lo que Void estaba pensando. Ahora, acabar con estas personas estaba empezando a resultar difícil. Debido al campo de fuerza, cualquier perturbación espacial era fácilmente percibida, incluso por aquellos con baja sensibilidad espacial. Si Gray intentara acercarse sigilosamente a ellos, lo sentirían. Void, sin embargo, no tenía esos temores. Tenía el legendario grado elemental negro, por lo que su control espacial estaba muy por delante del de Gray. Se centró en eliminar a los exploradores, mientras que Gray se centró en entrenar su cuerpo físico. Pasó el tiempo y, en tres horas más, el due llegó al centro, y ante ellos había un portal en espiral. Este debería ser el paso a su reino. La parte más difícil de nuestro desafío Gray le dijo a Void. El lugar estaba custodiado por diez elementalistas del plano Overlord de Peac. Esto demostró lo importante que era. Deberíamos estar atentos por ahora. Dijo Gray. Void no tuvo problemas con la decisión de Gray. Gray se centró y comenzó a entrenar su cuerpo físico con la presión que sentía del poderoso campo de fuerza. En un lugar como este, avanzaría a pasos agigantados. Ya podía notar el aumento de su fuerza física. Void cerró los ojos y comenzó a cultivar. Gray siempre había visto con envidia el método de cultivo de Void. A diferencia de otros, Void en realidad utilizó el sueño como método de cultivo. Los humanos no podían correr este riesgo por temor a que su esencia elemental pasara por canales equivocados y causara daños graves. Pero Void no parecía tener esos temores mientras dormía. Dos horas después. Gray todavía estaba cultivando cuando escuchó un ruido. Al abrir los ojos, miró en dirección al portal y vio a un grupo de hombres con cuernos caminando con grandes jaulas flotando detrás de ellos. Había más de diez personas en cada jaula. Lo que sorprendió a Gray fue el rostro familiar que vio en ellos. ¿No son esos los tipos que vimos en el primer pueblo? Le preguntó al vacío. Todavía recordaba el rostro del hombre que actuó con arrogancia solo porque era de una facción. Nunca pensó que el grupo sería atrapado por las personas que aparentemente pensaban que estaban cazando. ¿Ese tipo arrogante en un pájaro? Void pidió confirmar. Gray señaló la jaula que contenía al grupo. Es realmente él. Qué lástima, su arrogancia no pudo ayudarlo en la batalla se burló el vacío. Gray se rió entre dientes cuando escuchó esto. El joven trató de mirar a Gray la última vez que lo vieron, nunca en su vida pensaría que sería él el que estaría en una jaula, mientras Gray estaría mirando desde un lado. Gray accedió a sus opciones mientras observaba a las personas transportadas al portal. Sus posibilidades de entrar y salir sin que nadie lo notara eran demasiado bajas. Supongo que eso es todo para estos tipos. Llegó a la conclusión de que no podía salvar al grupo que estaba siendo enviado al portal. Si tenía compañeros, compañeros poderosos, entonces podía correr el riesgo, pero dirigirse a un lugar del que básicamente no tenía conocimiento era demasiado peligroso para personas con las que no tenía conexiones. Por mucho que quisiera entrar, todavía no se atrevía. Mientras todavía pensaba en las posibilidades, notó el grupo de seis que encontró en el desfilalero. Estaban en otra dirección, pero aún no lo habían notado. También pudo ver que ellos también estaban contemplando el asunto. Este reino definitivamente tendría innumerables cazas peacovelordplane, si cargaran descuidadamente allí, no sólo correrían el riesgo de ser atrapados, sino que la muerte tampoco estaría muy lejos. El grupo continuó discutiendo sobre el asunto y, después de un tiempo, Gray los vio sacar un talismán y aplastarlo. Después de hacer esto, se sentaron tranquilamente y empezaron a hablar. Vacío.apóstrofo Gray llamó telepáticamente a Void. Quería saber qué acababan de hacer. Void asintió y desapareció. Por otro lado. El grupo de seis conversaba casualmente. ¿Cuánto tiempo crees que tendrán estas personas antes de que las maten? Preguntó una joven. No lo sé, dos o tres días. También existe la posibilidad de que me maten instantáneamente. Confío principalmente en su suerte. Respondió un joven. Todavía estaban hablando cuando uno de ellos hizo una pausa y miró en cierta dirección. Gil, ¿qué pasa? El joven con el que habló Gray preguntó con curiosidad. Sentí una onda en el espacio hace unos segundos. Es muy débil, pero estoy seguro de ello. Respondió el joven llamado Gil. Supongo que a partir de ahora debemos tener mucho cuidado. El joven asintió antes de mirar a los demás con complicidad y dirigirse en otra dirección. Void apareció en el hombro de Gray una vez más antes de informar lo que escuchó. Desafortunadamente, no escuchó nada suficientemente bueno. ¿Por qué volviste tan rápido? Preguntó Gray después de escuchar la pequeña parte de la conversación que escuchó Void. Hay un elementalista espacial entre ellos, y su grado elemental es bastante alto. Me sintió en el momento en que aparecí. Tuve que irme cuando él empezó a investigar más a fondo. Vacío respondió. Ah, ok. Gray asintió comprendiendo antes de decidir que era mejor esperar un tiempo para ver qué estaban haciendo estos jóvenes. Definitivamente algo está sucediendo, y como estaban esperando, significaba que no habían abandonado la idea de dirigirse a este reino. Seis horas después. Gray finalmente entendió lo que estaban haciendo los jóvenes. Sintió un aura poderosa corriendo hacia aquí, y apareció en un abrir y cerrar de ojos. Con la aparición de la figura, todas las personas con cuernos que se encontraban en el lugar se congelaron, y antes de que pudieran siquiera moverse, estaban muertos. Gray respiró hondo mientras permanecía en estado de shock. Intentó ocultar su presencia, pero contra alguien tan poderoso, no era más que una broma. La figura miró en su dirección, entrecerrando los ojos con un poco de sorpresa. La figura estaba a punto de dirigirse en su dirección cuando una luz brillante le disparó. La figura desapareció, junto con la luz. Unos minutos más tarde, apareció la figura, pero ya nos molestó más con Gray. Con un movimiento de su mano, atravesó el espacio y un grupo de jóvenes lo atravesó. ¿Qué tan poderoso es él? Gray podía sentir su corazón latiendo cada vez más rápido mientras observaba a este hombre misterioso. Lo suficientemente poderoso como para atravesar el espacio incluso cuando no es un elementalista espacial. Vacío respondió. No tenía idea de cuál era la fuerza de este hombre, pero una cosa era segura. Era una de las figuras más poderosas que habían encontrado. Este hombre parecía tener poco más de 30 años, pero Gray sabía que no debía confiar en las apariencias. Tenía cabello castaño oscuro y ojos marrones. Medía más de 6 pies de altura y además tenía un rostro atractivo. Los jóvenes que pasaron por el espacio estaban todos en el Overlord Plane. La mayoría de ellos se encontraban en las últimas etapas, y algunos en las primeras etapas. El grupo de 6 que encontró en el desfiladero también salió, parándose frente a estos jóvenes. Eran claramente el líder de este grupo. El hombre les dijo unas palabras antes de dejarles entrar al portal. Después de que el grupo ingresó al portal, el hombre se quedó unos minutos antes de establecer una matriz de ocultación alrededor del lugar para ocultar su aura de los forasteros y luego despedirse. Gray esperó un poco más de 30 minutos, solo para asegurarse de que el hombre se hubiera ido antes de dirigirse en dirección al portal. El campo de fuerza proveniente del portal se había reducido significativamente gracias a la aparición del experto. Luego notó que el experto hizo algunos cambios en el portal. De esta manera, los genios enviados no aparecerían en el lugar donde las personas con cuernos serían demasiado para ellos. Gray miró a su alrededor y luego de confirmar que no había nadie allí, entró al portal y desapareció. En el momento en que se fue, el hombre apareció una vez más. Esta vez, una cara familiar estaba con él. No era otro que el hombre que lo protegió del ataque del negromante hace algún tiempo. ¿Por qué lo estás protegiendo? Preguntó el hombre. Nada de importancia. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó el hombre que protegía a Gray. Parece algo familiar. Solo tengo curiosidad. Contigo a su lado, estoy seguro de que tiene algo que ver con él, ¿verdad? Preguntó el hombre. Es mejor fingir que no me viste, por los dos. El hombre que protegía a Gray suspiró antes de mirar por el portal. Este lugar es un regalo para los elementalistas de la Tierra. Gray exclamó cuando sintió la abundancia de partículas elementales de Tierra en el aire. Incluso el cielo era de un color algo pardusco. El campo de fuerza que estaba sintiendo en el desfiladero no se parecía en nada a este. El poder gravitacional era cuatro veces mayor que el que sentía cuando luchaba contra los cuatro hombres con cuernos. Quedarme aquí beneficiaría mucho a mi elemento Tierra. Desafortunadamente, es demasiado arriesgado. Dijo Gray. Este es un buen lugar para que absorbamos ese tesoro. El único riesgo es atraer a muchos de ellos. Puedes absorber más rápido que yo, así que podrías luchar contra ellos mientras yo absorbo el resto. ¿Qué piensas? Preguntó el vacío. Ya podía sentir las limitaciones de este reino, lo que significaba que no había nadie por encima del Overlord Plane, pero sabía que eso no significaba que debieran subestimar a estas personas con cuernos. Habría expertos poderosos con una fuerza que excedería al Overlord Plane. Gray pensó en la sugerencia de Void por un tiempo antes de responder. Revisemos el lugar por ahora. Veremos qué pasa más adelante. Después de tomar una decisión, abandonaron su ubicación actual. El grupo traído por el experto no aparecía por ningún lado. Se habían ido hace mucho tiempo. Gray fue cauteloso mientras movía por el lugar. Esta era la primera vez que entraba en un reino como este. El lugar donde apareció era un campo vacío. Se dirigió en dirección este. No olvidó tomar nota de este lugar, y también colocó una de las platas que realizó. De esta manera, podría usarlo para localizar este lugar cuando quisiera irse. El portal aquí desapareció después de su aparición, pero aún podía sentirlo, por lo que sabía que podía irse con él si así lo deseaba. Unas pocas horas después. Encontró la primera ciudad de este mundo. El paisaje lo sorprendió, al igual que los humanos, estas personas con cuernos vivían en casas bien construidas. Sin embargo, eso no fue lo que llamó su atención. Mirando la puerta principal de la ciudad, pudo ver montones de cuerpos a un lado, eran humanos. Era como si estas personas disfrutaran matándolos. Vio a niños corriendo hacia el lugar, mirando los cadáveres de los humanos con expresión alegre. Bueno, esto es extraño. Vacío comentó. Parece que los humanos no son los únicos locos. Gray miró la escena con extrañeza. Realmente no sabía qué sentir ya que nunca esperó ver algo como esto. Aunque ya sabía que se extrajeron los orbes de los humanos, nunca supo que los humanos fueron asesinados inmediatamente después. Mientras miraba desde un lado, vio a un grupo de personas trayendo un carro lleno de cadáveres y arrojándolos allí. Estos cuerpos estaban frescos, era evidente que fueron asesinados no hace mucho. ¿No pueden simplemente quemar o enterrar los cuerpos? Gray encontró la escena un poco inquietante. No se sentía incómodo por los cadáveres, pero algunos de ellos habían comenzado a pudrirse. No tengo ni idea. Vacío respondió. Gray no podía usar el elemento espacial completamente ya que la gravedad aquí era diferente a la del continente Aurora, pero sintió que usar su elemento tierra producía el doble del resultado habitual. Envió a Boyd para ir a investigar lo que estaba sucediendo dentro del lugar. Boyd asintió antes de desaparecer. Gray permaneció en el mismo lugar y comenzó a entrenar su cuerpo físico. La investigación de Boyd llevaría algún tiempo, por lo que tenía que asegurarse de aprovechar bien esta oportunidad. Simplemente estar aquí no era diferente a entrenar su cuerpo físico. Entonces, cuando comenzó a entrenar también, pudo sentir que se hacía más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Después de un tiempo, pasó a intentar comprender la gravedad en este reino. Llevaba algún tiempo intentando comprenderlo. Cuando luchó contra los cuatro hombres con cuernos, sintió que había adquirido algunas ideas, quedarse aquí era el empujón que necesitaba para comprenderlo antes. Más tarde ese día. Boyd apareció a su lado con un hombre regordete con cuernos. Gray abrió los ojos y miró al hombre frente a él. ¿Quién es este? Preguntó con curiosidad. Se dio cuenta de que el hombre solo estaba en el plano de origen, por lo que supo que no sería vale de mucha importancia. El jefe de esta ciudad. Boyd respondió mientras golpeaba la cabeza del hombre. El hombre quería hablar, pero Boyd lo fulminó con la mirada y cerró la boca. ¿Qué estás haciendo con la gente que trajeron aquí? Gray fue directo al grano. Él ya lo sabía, pero quería estar seguro de ello. ¿De qué estás hablando? Preguntó el hombre con cuernos, temblando de miedo. Gray no respondió, acercó el arbusto a ellos y el hombre vio la pila de cuerpos amontonados al costado de la puerta de la ciudad. El hombre vio esto y miró a Gray una vez más. Tú eres uno de ellos. Exclamó el hombre. Responder a mi pregunta. Gray entrecerró los ojos y liberó su base de cultivo superior sobre el hombre. La presión que sentía el hombre le hacía casi imposible incluso respirar. Mi, mi señor, son bienes transportados para entretenimiento. Respondió el gordito. ¿Entretenimiento? Gray estaba un poco confundido, miró al hombre esperando más explicaciones. Luchan contra las bestias en la arena. El hombre explicó después de sentir la mirada de Gray. Pensé que ustedes solo extraían sus orbes una vez que eran atrapados. Preguntó Gray. Bueno, tienen muchos usos. Algunos de ellos se compran en el mercado y se usan como esclavos. Algunos se convierten en armas mortales que pueden acabar con otras ciudades. El hombre continuó su explicación. Al escuchar la explicación del hombre, Gray se sorprendió un poco. Esto había estado sucediendo durante años y, sorprendentemente, los humanos no habían podido localizarlos hasta ahora. Gray preguntó cómo transportaban a la gente hasta allí y el hombre dijo que fueron enviados desde la capital. Según él, todas las personas capturadas fueron llevadas a la capital, y luego las que eran débiles serían enviadas a ciudades más débiles. Gray escuchó atentamente las palabras del hombre antes de decidir qué hacer. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó el vacío. Bueno, entrenar es lo mejor que puedo hacer. Si puedo, salvaré a algunas personas, pero no estoy muy interesado en hacerlo. Respondió Gray, sin ocultar sus intenciones, ni siquiera al hombre con cuernos. ¿Espera por qué? Boyd estaba un poco confundido, sabía que Gray no era un santo que andaría salvando gente, pero sentía que desde que estaba aquí, al menos lo intentaría. ¿Has visto lo que los humanos se hacen unos a otros debido a la codicia? Esto no es nada comparado con eso. Lo único que molestaría a los humanos es el hecho de que otra raza sea la que los oprima, aparte de eso, esto es bastante normal. Gray explicó. Esto era algo que todos sabían, los humanos no eran amables entre sí. Incluso los hermanos tienden a hacerse daño a sí mismos debido a beneficios personales, por lo que no sorprende que otras razas le hagan esto a los humanos. Gray también estaba seguro de que estas personas con cuernos también hacían lo mismo. La codicia es algo común en todas las razas, todas quieren hacerse más fuertes. Por las palabras del hombre con cuernos, se dio cuenta de que estaba molesto porque aquellos con niveles de cultivo más débiles fueron enviados allí. Esto también era un signo de codicia. Si el hombre con cuernos fuera poderoso, no le importaría tomar por la fuerza a los poderosos humanos traídos a su reino. El hombre con cuernos miró a Gray, un poco aturdido por su sencillez. La mayoría de la gente fingiría que querían salvar a todos los miembros de su raza, pero Gray quería concentrarse en su entrenamiento mientras estuviera aquí. Era único, lo que hizo que el hombre con cuernos lo viera desde una nueva perspectiva. Sin embargo, todavía sabía que sus posibilidades de escapar de las manos de Gray eran mínimas. Gray agitó su mano y uno de los hombres con cuernos que capturó apareció frente a él. Este era un hombre con cuernos en el Overlord Plane, su rango definitivamente estaba por encima del de este hombre. Cuando el hombre regordete con cuernos vio al hombre que Gray sacó, rápidamente se arrodilló y apoyó la cabeza en el suelo, a pesar de que el hombre todavía estaba inconsciente. Oh, parece que aquí se toman muy en serio la jerarquía. Gray murmuró mientras arrojaba agua a la cara del hombre con cuernos. Cuando despertó, quedó atónito. Nunca pensó que podría volver a su casa, pero aquí está. Casi sintió que ser capturado por Gray era todo un sueño, pero cuando vio el rostro malvado de Boyd, arrojó ese pensamiento a la parte posterior de su cabeza. Sus ojos se dirigieron al hombre gordito arrodillado en el suelo. Puedes levantarte. Dijo en un tono autoritario. No me atrevo, mi señor. El gordito se estremeció. H.M.P.H. Este no es el momento de llevar estas cosas al extremo. El hombre resopló fríamente antes de usar sus piernas para levantar la cabeza del gordito. Gray observó todo desde un lado. Muy bien, ya que ustedes dos terminaron, necesito que alguien me indique la dirección a la capital. Gray dijo fríamente. ¿Qué planeas hacer? Preguntó el hombre que acaba de traer. Nada, solo estoy aquí para una gira. Respondió Gray. El hombre miró a Gray. Él fue quien había sido torturado por Gray. Aunque no dijo nada, Gray logró encontrar el camino a este lugar. Estaba seguro de que el último hombre superviviente que estaba con él fue el que dio su ubicación. El hombre suspiró impotente antes de mirar al gordito para preguntarle su ubicación actual. El gordito le dijo dónde estaban ubicados y, después de hacer un cálculo aproximado, le indicó a Gray la dirección de la capital. Según él, Gray tardaría al menos cinco días en llegar. Gray asintió antes de mirar al hombre gordito, ¿qué hago contigo ahora? Mi, mi, señor, por favor, perdóname. Yo, yo no, el hombre gordito todavía estaba en medio de hablar cuando se quedó helado al sentir un dolor punzante en el pecho. Miró hacia abajo, solo para encontrar una mano atravesando su pecho. No era otra que la mano del hombre con cuernos que Gray acababa de sacar. No sirves de nada vivo. Dijo el hombre con frialdad antes de arrancarle el corazón. Verás, para beneficio personal, no le importaba matar a alguien de su raza. Gray le dijo a Boy telepáticamente. Sabía la razón por la que el hombre con cuernos hizo esto, quería ganarse un poco la confianza de Gray. Una cosa que sabía era que dejar a este hombre con vida no era realmente una amenaza. La gente de este reino definitivamente sabría que los humanos habían logrado entrar a su mundo en poco tiempo, así que incluso si este hombre gordito lo delatara, todavía no era gran cosa. Gray miró al hombre con cuernos durante un rato, pensando qué hacer. No quería matarlo ahora, ya que el hombre todavía tenía algunos usos. En primer lugar, seguramente habría abundantes tesoros elementales de la tierra aquí. Y siendo alguien con un rango tan alto, el hombre con cuernos sabría cuáles son los mejores lugares para ello. Este era su principal objetivo al llegar a este lugar, salvar a los humanos capturados era más bien una misión secundaria que podía elegir no hacer. Si se cruza con ellos, no le importaría ayudarlos, pero por ahora, primero iba a visitar la capital. Era una sola persona, no podía luchar contra un mundo entero. La cantidad de hombres con cuernos de Peac Ovelort Plane no era algo que pudiera afrontar solo. El hecho de que pudieran enviar tantos hombres con cuernos de Ovelort Plane en la última etapa lo demostró. Además, si volviera a quedar atrapado en esa formación, mientras estaba en este reino, estaba casi seguro de que su estado de fusión sería su única salida, y ni siquiera estaba seguro de eso. Grainoqueó al hombre con cuernos antes de que continuara el viaje. No fue tan estúpido como para dejar que el hombre viajara con él. Incluso si el hombre estaba bajo su constante supervisión, no sabía si había alguna manera de comunicarse con los demás sin que él lo supiera. Fácilmente podrían tenderle una emboscada, y eso sería mortal, incluso para alguien como él. Void fue su mayor ayuda aquí, y no podía permitirse el lujo de dejar que Void absorbiera el tesoro ya que dormiría después de absorberlo. Eso lo dejaría solo a él aquí, lo cual sería muy peligroso para él. No sabía si las restricciones de este reino le impedirían usar los talismanes que obtuvo de su maestro, por lo que el mejor plan era evitar el cerco tanto como fuera posible. Tres días después. Sorprendentemente, Gai se había encontrado con algunos humanos, y su condición era un poco triste, bueno, para otros. No le molestaban demasiado. Tal como dijo el hombre regordete con cuernos, casi todos los humanos que vio habían perdido su cultivo y todos fueron utilizados como esclavos. Incluso hubo algunos que fueron asesinados por niños. Los pocos que todavía tenían su cultivo fueron arrojados a la arena para una batalla contra las bestias. Ganar significaba que podían conservar sus vidas. En estos tres días, Gai se había infiltrado en cuatro ciudades, ya que era más fuerte que casi todos los allí, les era imposible sentirlo. Estudió cómo vivían y qué hacían. Una de las cosas que despertó su interés fue un mecanismo de entrenamiento que tenían en una habitación. Mejoró la gravedad en la habitación. Cuando intentó sacarlo, se dio cuenta de que era parte del suelo. También alertó a la gente de los alrededores. Me pregunto cómo estarán esos tipos. Preguntó Boy mientras masticaban la carne. Actualmente estaban comiendo un nuevo manjar que Gai aprendió en este reino. Sorprendentemente, la comida aquí era de primera. Secuestró a los mejores cocineros de todas las ciudades que visitó y aprendió de ellos. Los mató después porque no podía permitirse el lujo de revelar su puesto. Cuando le envió la primera comida a su maestro, la respuesta que recibió fue algo divertida ya que su maestro dijo que debería prepararle sólo este tipo de comida. Según él, esto fue lo mejor que había probado en su vida y había probado mucha comida. Gai le informó sobre su ubicación actual y, sorprendentemente, su maestro sólo habló de comida. Sólo le dice que se cuide después de recibir la segunda ronda de comida. ¿Cuál de ellos? Preguntó Gai. ¿Con los que vinimos aquí? Vacío respondió. Supongo que deberían estar bien. Noté algunos disturbios en la última ciudad a la que entramos, si no me equivoco, debería ser obra de ellos. Deberían estar buscando la capital, al igual que nosotros. Gai dijo sus pensamientos. HMM puede ser. Dijo Boy antes de vaciar el contenido de su cuenco en su boca. Gai no dijo nada y terminó su comida también. En el espacio de tres días, su cuerpo físico había mejorado a la quinta etapa del Overlord Plane. La velocidad de su crecimiento fue una locura. También estuvo muy cerca de comprender el campo gravitacional. Su grado elemental de tierra había aumentado al grado azul, después de años de permanecer estancado en el grado púrpura. Este lugar es genial. Pensó internamente después de sentir su crecimiento en solo tres días. Continuó su entrenamiento mientras Boy dormía. En un abrir y cerrar de ojos pasaron tres días más. Gai estaba escondido detrás de un árbol mientras miraba la puerta de la ciudad. Esta ciudad era más grande que las anteriores que había visto, y la fuerza gravitacional aquí era mucho mayor que en las otras ciudades. La capital punto apóstrofo dijo Boy telepáticamente. Gai asintió antes de mirar en la otra dirección. Entrecerró los ojos al ver algunos rostros familiares. Un carro salía, dentro había una jaula que tenía decenas de personas dentro. El grupo de genios que encontró en la primera ciudad en la que sintió el ataque de la gente con cuernos estaba aquí. Oh, pensar que no los mataron. Que afortunado se dijo a sí mismo antes de esconderse entre los arbustos. El carro estaba siendo escoltado por seis hombres con cuernos en la novena etapa del Overlord Plane, mientras que había cinco hombres con cuernos de la séptima y sexta etapa del Overlord Plane. En total, eran veinte personas, pero los demás no eran de importancia para Grey. ¿Finalmente quieres salvar a algunas personas? Boy no pudo evitar preguntar. ¿Tienen suerte de que sus orbes no hayan sido extraídos todavía, o los habría dejado en paz? Regresar al continente Aurora sin su base de cultivo solo los enviaría a la depresión, deseando nada más que la muerte Grey explicó. Boy la sintió en comprensión. Estos genios ya estaban en la cima, si fueran reducidos a personas normales, entonces podrían perder la cabeza. Por supuesto, algunos estarían agradecidos de poder conservar sus vidas. Grey siguió el carro durante algún tiempo y, después de casi cinco horas, consideró que era hora de atacar. Este lugar estaba lo suficientemente lejos, por lo que no podrían pedir refuerzos. Justo cuando estaba a punto de salir, sintió algo extraño y se detuvo. Dentro de la jaula había otra cara familiar. Era uno de los genios que conoció en el desfilarero, y la joven estaba preparando un ataque. Hizo una pausa y decidió esperar a un lado. Observar lo que sucedería era lo mejor que podía hacer, por ahora. Auge. Se escuchó una fuerte explosión, pero no provenía de la jaula. Pero desde el costado del carro. El carro cayó de costado y la joven logró evitar que todos sufrieran lesiones ya que ella ya estaba preparada para ello. Los hombres con cuernos nunca esperaron un ataque, por lo que fueron tomados por sorpresa. Después de este ataque, cinco jóvenes saltaron del bosque al lado y atacaron. Grey recordó a uno de ellos como el joven que parecía ser el líder del grupo. Estallido. El grupo de genios atacó a los hombres con cuernos. Uno de ellos corrió hacia la jaula para liberar a su compañero que estaba dentro de la jaula. Aparte de la joven, el resto de las personas en la jaula estaban impotentes. Aunque sus orbes no habían sido extraídos, los hombres con cuernos utilizaron una técnica secreta para sellar su cultivo. La joven se unió inmediatamente al ataque en cuanto fue liberada. Aunque les faltaban luchadores, cada uno de ellos era poderoso. Grey quedó asombrado por la fuerza que retrataban. Si no fuera por el hecho de que los hombres con cuernos estaban peleando en su reino que tenía una mayor gravedad, estos jóvenes los habrían aniquilado en unos pocos minutos. Incluso con la supresión de la gravedad, cada uno de ellos seguía luchando contra dos o más luchadores. Ellos son buenos voy de elogio, un poco deslumbrado por su actuación. Si se enfrentara a cualquiera de ellos uno a uno, podría derrotarlos, pero no sería tan convincente como sus batallas anteriores contra personas en el pico del plano Overlord. Grey asintió ante sus palabras. La única vez que había visto a un joven mostrar fuerza como esta fue cuando fue atacado por ese joven. El joven lo reprimió tanto que apenas podía moverse antes de que el ataque lo golpeara. Como estas personas ya habían salido, decidió permanecer escondido. Si pudieran derrotarlos, entonces no necesitaría estresarse por ayudar. Solo ayudaría cuando supiera que era necesario. El grupo luchó sin miedo. Los hombres con cuernos lograron crear su formación y, a partir de ese momento, el rumbo de la batalla comenzó a cambiar lentamente. El aumento de la gravedad era algo que los jóvenes podían resistir, por lo que les dificultaba luchar, incluso con un grado elemental alto, todavía tenían problemas para usar ataques elementales. Están en problemas ahora. Grey murmuró para sí mismo, pero no salió ahora, ya que sentía que el suelo definitivamente tenía una manera de evitar esto. Pasó el tiempo y los hombres con cuernos lentamente tomaron la iniciativa en la batalla y comenzaron a hacer retroceder al grupo de cinco. Lo que Grey notó fue que sus expresiones eran tranquilas. Parecían estar pensando en formas de contrarrestar la gravedad. Boyd observó de cerca y notó que no importa cuánto lo intentaran los hombres con cuernos, todavía no habían podido causar ninguna baja por parte de los humanos, a diferencia de su caso donde cuatro hombres con cuernos ya estaban muertos. De las cuatro personas muertas, una estaba en la novena etapa del Overlord Plane, mientras que dos estaban en la sexta etapa. El último fue en la tercera etapa del Overlord Plane. El hombre con cuernos en la novena etapa fue asesinado por el joven que era el líder del grupo. ¿Quién crees que es más poderoso? Preguntó Grey. El vacío estaba allí el día que el joven lo atacó, por lo que estaba seguro de que debería poder calificarlos según su fuerza. Boyd no necesitaba que Grey le explicara porque ya sabía de quién estaba hablando. Ese tipo está en otro nivel. Él respondió con sinceridad. Yo también pensé lo mismo. De todos modos, será derrotado por mí la próxima vez que crucemos golpes Grey declaró con confianza. Estaba seguro de su fuerza, con el tiempo suficiente llegaría a la cima del mundo y menospreciaría a todos los demás. Esto era algo que era posible no sólo porque tenía el orbe especial en su cuerpo, sino también por su determinación y creencia. Boyd sintió la confianza de Grey y asintió, también sabía que esto sucedería. Continuaron observando, y justo cuando Grey sintió que era hora de intervenir, notó un cambio en el campo de batalla. El grupo que había estado defendiendo todo este tiempo de repente explotó con un poderoso ataque que empujó a uno de los hombres con cuernos hacia atrás. Esto le dio al joven líder del grupo la oportunidad de escapar de la formación. En el momento en que salió de la formación, atacó el eslabón débil de la formación, destruyéndolo en el proceso. Con la formación rota, los demás atacaron también. Los hombres con cuernos intentaron defenderse, pero dada la ferrocidad del ataque del grupo, empezaron a sufrir bajas una vez más. Supongo que no soy necesario. Grey miró la batalla, ya podía predecir cómo terminaría. Sin embargo, Boyd sacudió la cabeza antes de decir, No exactamente. Oh, ¿por qué dijiste eso? Grey preguntó con curiosidad. Solo mira. El giro llegará pronto. El vacío se rió entre dientes. Grey continuó observando la batalla. Por lo que dijo Boyd, ya podía adivinar que vendría alguien poderoso y que esa persona no estaba del lado de los humanos. En el espacio de tres minutos, solo quedaron ocho hombres con cuernos, y de los ocho, cuatro estaban en la novena etapa del Overlord Plane y los otros cuatro estaban en la séptima etapa. El joven que era el líder de los genios continuó luchando en el frente, y justo cuando estaba a punto de matar a otro hombre con cuernos en la novena etapa del Overlord Plane, su expresión cambió y se retiró rápidamente. Los demás también hicieron lo mismo. Auge. Una explosión surgió del suelo y una gran bestia saltó, sobre su cabeza había un hombre con cuernos que tenía las manos detrás de la espalda. La bestia era como un escarabajo, solo que parecía más feroz con sus grandes ojos rojos. El hombre con cuernos parecía diferente en comparación con los otros que Grey había visto. Se parecía un poco más a los humanos con un cuerno más pequeño en la cabeza. Ese es el problema Boyd señaló al joven con cuernos. Este hombre con cuernos ya estaba en la cima del Overlord Plane, y Grey estaba seguro de que no era tan mayor como estas personas en la quinta etapa. Si su suposición era correcta, entonces este joven con cuernos debería tener veintitantos años. Grey pudo sentir la presión del joven con cuernos que acababa de llegar. Nunca pensó que una figura así estaría presente aquí. Debe ser una de las personas preparadas con los orbes extraídos de los humanos. Grey reflexionó. Mientras todavía pensaba en el asunto, vio al grupo de hombres con cuernos inclinarse ante el joven con cuernos que acababa de llegar. HMPH. Pensar que estos insectos lograron colarse en nuestro mundo. Supongo que es hora de que todos mueran. El joven con cuernos ni siquiera se molestó con el grupo que se inclinó ante él, toda su atención estaba en el grupo de cinco. ¿No es demasiado orgulloso? Quiero decir, ni siquiera tienen un elementalista del plano sabio. Aquí Boyd quedó desconcertado por el orgullo que mostraba el joven con cuernos. Genios, supongo que todos son iguales en cualquier raza. Creer que están por encima de todos los demás. Grey negó con la cabeza. Pero tú también crees que estás por encima de los demás. Boyd no pudo evitar decir. Sí, pero no me ves decirlo cada vez que quiero pelear, ¿verdad? Grey preguntó encogiéndose de hombros. Boyd puso los ojos en blanco antes de concentrarse en la batalla. Sus ojos temblaron antes de volverse hacia Grey. Desaparecieron de su ubicación cuando se escuchó otra explosión. Otra bestia apareció del suelo, y encima estaba una joven, al igual que el joven con cuernos, ella también era diferente a los demás. ¿Por qué te escondes, chico? Dijo la joven. La figura de Grey apareció a unos metros de distancia mientras miraba a la joven con cuernos. Nunca pensó que lo sentirían, si no fuera por la rápida reacción de Boyd, habría quedado atrapado en ese ataque. Grey no respondió, solo dirigió su mirada en otra dirección. Podía sentir cuatro auras más que estaban al mismo nivel que este duro. El grupo de cinco que encontró en el desfiladero lo miró atónito. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó el joven que era el líder del grupo. De la misma manera que lo hiciste tú. Respondió Grey. El joven estaba a punto de continuar con su interrogatorio cuando una de las jóvenes del grupo lo detuvo. Este no es el momento para esto, tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos. Señaló al grupo de seis. Había tres hombres y mujeres con cuernos respectivamente. Cada uno estaba en la cima del Overlord Plane, y todos parecían tener aproximadamente la misma edad. Bueno, podemos enfrentarnos a uno cada uno, pero ¿puede él luchar contra uno solo? El joven llamado Gil en el grupo señaló a Grey. Grey todavía estaba en la séptima etapa del Overlord Plane, y sentía que Grey ni siquiera podía recibir un golpe de él, y mucho menos de estos tipos. No necesitas preocuparte por mí. Grey respondió casualmente. Muy bien, trata de no interponerte en nuestro camino. Gil asintió antes de caminar hacia adelante. Anotado. Las seis personas con cuernos se miraron antes de estallar en carcajadas. ¿Crees que puedes derrotarnos? Lo entiendo cuando los demás quieren intentarlo, pero incluso tú. Ja ja, por favor, no nos hagas reír. Una de las damas con cuernos encontró algo divertida la participación de Grey en la batalla. Grey no dijo nada ya que no le gustaba dar explicaciones ante la gente en Greida. Gil fue el primero en elegir un oponente, y su oponente no era otro que el primer joven con cuernos que apareció antes. Gil era un elementalista del rayo, y además poderoso. Su velocidad de ataque estaba en un nivel diferente. Gil fue el primero en atacar y los demás también se unieron. Todos eligieron un oponente y comenzaron a luchar contra él. La joven con cuernos que se burló de Grey aseguró que tendría que ser ella quien luchara contra él. Boyd, vigila a esos tipos, asegúrate de que no capturen a las personas que ya han sido salvadas. Grey le dijo a Boyd mientras corría hacia adelante. Boyd asintió antes de saltar de su hombro. Él era el arma secreta de Grey, por lo que tenía que mantener su fuerza oculta por ahora. Bam. Novela web gratis el puño de Grey conectó con el puño de la joven. Bien, pero todavía no estás a mi nivel. La dama con cuernos sonrió y aumentó la fuerza de su golpe, lo que hizo que Grey saliera volando hacia atrás. Grey hizo una voltereta hacia atrás en el aire y aterrizó en el suelo. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, sus pupilas se contrajeron al ver un brazo acercándose a su cara. Colocó ambos brazos alrededor de él y el puño de la joven con cuernos los golpeó, empujándolo hacia atrás. Cuando recuperó el equilibrio, la joven con cuernos ya estaba frente a él, preparándose para atacar una vez más. Grey fue puesto en una situación defensiva desde el comienzo de la batalla. Se vio obligado a mostrar su elemento espacial ya que sin él, la joven lo abrumaría por completo. Después de aparecer detrás de la dama con cuernos, le dio un fuerte puñetazo en la espalda y su puño explotó con llamas azules cuando su mano conectó con ella. La fuerza del ataque empujó a la dama con cuernos hacia atrás, pero ella pudo posicionarse rápidamente de manera que no dejara una abertura para Grey. Grey desapareció una vez más, pero como la dama con cuernos ya era consciente de esta habilidad suya, se mostró cautelosa y muy sensible a ella. Lanzó su puño izquierdo al espacio vacío detrás de ella, y Grey apareció allí en el momento en que el puño se extendió por completo, recibiendo todo el peso del ataque. El ataque lo obligó a retroceder una vez más, pero logró recuperarse rápidamente. Maldición. Se quejó mientras miraba la mano que usó para bloquear el ataque. Esta era la primera vez que participaba en una batalla a puñetazos con alguien que tenía mejor físico que él, por lo que no tenía la ventaja como suele tener. Además, la dama con cuernos parecía ser muy sensible al elemento espacial, o tal vez tenía algo que ver con la gravedad aquí. Grey estaba seguro de que si Boyd usaba el elemento espacial, no sería fácilmente notado en comparación con él. La joven con cuernos no le dio tiempo a Grey y continuó atacando. Intercambiaron golpes durante algunos minutos y, aunque Grey estaba mayoritariamente a la defensiva, estuvo bastante impresionante. Los otros también estaban en una batalla acalorada y, en comparación con Grey, su fuerza estaba aproximadamente al mismo nivel que la de sus oponentes, por lo que les estaba yendo bastante bien. La razón principal por la que la gente con cuernos tenía la ventaja era porque esta era su tierra natal, y el aumento de la gravedad era algo que afectaba la fuerza general de aquellos de un reino extranjero. El grupo que estaba en la jaula ya había recuperado la conciencia y observaban atentamente la batalla. ¿Por qué ese tipo me resulta familiar? Preguntó una de las jóvenes del grupo, un poco sorprendida. Ella era parte de los genios que Grey conoció en el primer pueblo. Mientras ella lo señalaba, los demás también miraron. Grey tenía un rostro que muy pocos olvidarían después de verlo una vez, especialmente cuando lo vuelven a encontrar tan rápido. ¿Recuerdas al tipo que conocimos mientras buscábamos a estas personas? Preguntó la joven que habló con Grey en ese momento. Los demás asintieron. Él es el único. Dijo después de ver que todos recordaban su encuentro con Grey. Cuando terminó de hablar, los demás no tuvieron mucho cambio en su reacción, excepto el joven que sintió que estaba arriba y trató de darle órdenes a Grey. No era así como esperaba que fueran las cosas. Se suponía que Grey sería el capturado, mientras que se suponía que él sería el que lucharía para rescatarlo. Debe haber habido un error en cómo se suponía que debían funcionar las cosas. Se quejó internamente. Grey, naturalmente, no tenía idea de lo que pasaba por la cabeza de estas personas, estaba más preocupado por cómo iba a mantenerse con vida. La joven con cuernos no era un enemigo fácil, y cuando notó que Grey no era tan débil como pensaba inicialmente, comenzó a atacar con más saña. Se vio obligado a comenzar a usar ataques elementales ya que su fuerza física no era suficiente para enfrentarse cara a cara con la dama con cuernos. La actuación de Grey asombró a los cinco genios, especialmente al llamado Gil. Nunca esperaron que Grey fuera capaz de resistir a la joven con cuernos. Todos podían ver su fuerza y sabían que ella era tan poderosa como ellos, por lo que el hecho de que Grey sea capaz de mantener el ritmo incluso cuando solo está en la séptima etapa del Overlord Plane demostró su talento. El grupo finalmente dejó de menospreciarlo y decidió que era mejor tomarlo en serio. Puede que Grey no estuviera a su nivel en términos de fuerza, pero era alguien que, si se lo colocaba en el mismo escenario que ellos, podría estar al mismo nivel, si no incluso más fuerte de lo que ellos eran actualmente. Estallido. Grey usó la técnica del hielo que le dio a la gente de la facción Luz de Luna. Un cubo de hielo apareció en el cielo y comenzó a atacar a la joven contra la que estaba luchando. También atacó con su elemento fuego, mientras hacía una inscripción hecha del elemento rayo. Estaba haciendo todo lo posible ahora. La joven con cuernos estaba un poco conmocionada dado el hecho de que tuvo que lidiar con múltiples ataques simultáneamente. Incluso alguien tan poderoso como ella tenía que andar con cuidado. Grey sabía que esta era su oportunidad, por lo que hizo una segunda inscripción que usaba el elemento fuego mientras gradualmente creaba una gran variedad en el área. La joven podría ser poderosa, pero a diferencia de Grey, ella tenía principalmente un medio de ataque. Los ataques físicos. Rara vez usaban sus ataques elementales. Al ver que alguien a quien ella consideraba una plaga se estaba apoderando de ella, la joven con cuernos comenzó a sentirse un poco frustrada. Para sorpresa de Grey, ella comenzó a usar su ataque elemental. Ella era sorprendentemente una elementalista de viento. Con la ayuda del elemento viento, su velocidad se disparó casi al doble. Comenzó a esquivar la mayoría de los ataques de Grey, incluso con la gran cantidad de medios de ataque que tenía Grey, logró esquivar la mayoría de ellos. Sin embargo, todavía fue golpeada por algunos. ¿Qué estás mirando? Distráelo. La joven con cuernos se vio obligada a llamar a los hombres con cuernos que observaban desde un lado. Todavía quedaban algunos en la novena etapa del Overlord Plane. Los hombres con cuernos inmediatamente se apresuraron y se unieron a la batalla. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Los cinco genios quedaron atónitos por el hecho de que Grey pudiera usar tantos métodos para atacar. Aunque era más débil, podía utilizar todo esto para complementar sus debilidades. Todavía estaban en un punto muerto con sus oponentes, pero Grey había obligado a su oponente a pedir refuerzos. Pelear contra Grey fue un poco injusto ya que parecía como si fuera más de una persona. El elemento espacial de Grey ya lo convertía en un oponente difícil, y tener todo esto también lo dominaba. El grupo de hombres con cuernos se unió a la batalla. Grey no sintió ninguna presión al unirse a la batalla porque ya había completado su conjunto en el momento en que se unieron a la batalla. Ahora podía moverse libremente tanto como quisiera. Uno de los hombres corrió hacia él y no escapó. En cambio, levantó la mano y el hombre que corría sintió una fuerza de succión y, antes de darse cuenta, voló del suelo, dirigiéndose en dirección a Grey. ¡Bam! El puño de Grey conectó sólidamente con la cabeza del hombre. La fuerza del golpe hizo volar al hombre con cuernos, chocando contra dos hombres más. Todavía estaban tratando de entender qué sucedió cuando Grey apareció entre ellos y extendió las manos. Los tres hombres con cuernos fueron enviados a volar por una fuerza misteriosa. Grey desapareció una vez más y apareció detrás de uno de los hombres que todavía estaba en el aire. Una bola de fuego que contenía relámpagos golpeó el cuerpo del hombre con cuernos. Se escuchó una explosión y el cuerpo del hombre con cuernos se estrelló contra el suelo. Grey ya se había ido cuando se produjo el ataque. Apareció cerca de otro hombre cornudo y lo agarró de la pierna, con un fuerte tirón lo arrastró y lo estrelló contra el suelo. Justo cuando el cuerpo del hombre se estrelló contra el suelo, Grey desapareció una vez más y apareció cerca del tercer hombre con cuernos que envió volando. Un orbe negro apareció en la punta de su dedo. Este orbe no era más grande que el tamaño de un globo ocular humano. Dejó caer el orbe sobre el cuerpo del hombre y sucedió lo más impactante. El cuerpo del hombre comenzó a distorsionarse en un patrón extraño y, en poco tiempo, el hombre desapareció de la vista. Aparte de su cuerno, no había evidencia de que estuviera allí en primer lugar. En apenas cinco segundos, Grey acabó con tres hombres con cuernos. Dos de esos tres hombres con cuernos asesinados estaban en la novena etapa del Overlord Plane. La joven con cuernos aspiró una profunda bocanada de aire. No podía creer lo que acababa de presenciar. Es esta la misma persona que estaba teniendo dificultades para luchar contra mí. Ella no pudo evitar preguntar. Fue increíble ver la velocidad de los ataques de Grey y cómo todo fluía. Los cinco genios que conoció en el desfilarero se quedaron sin palabras. Tenían la boca muy abierta, asombrados. La fuerza de Grey los sorprendió a todos. Era como si Grey pasara de ser una persona normal a un maestro en el espacio de unos segundos. El contraste era demasiado. Incluso los hombres con cuernos se congelaron y miraron a Grey, tratando de descubrir si era él quien atacaba o no. Su velocidad estaba en otro nivel y sus ataques eran más aterradores. De todos los ataques que usó, el último envió escalofríos a todos los presentes, incluso los humanos que estaban a su lado tenían un poco de miedo solo de pensar en la posibilidad de ser golpeados por tal ataque. ¿Cómo? Gil preguntó en estado de shock. Hay una matriz en el suelo. La usó para aumentar su velocidad de teletransportación. En esa matriz, incluso a nosotros nos resultaría difícil luchar contra él. Una de las jóvenes del grupo que dominaba los conjuntos se dio cuenta rápidamente del conjunto que Grey estaba usando. ¿O, incluso es bueno con los arreglos? Preguntó Gil, confundido. Él es un inscriptor, ¿qué esperas? La joven puso los ojos en blanco. Ella ya sabía que Grey era bueno con los arreglos cuando lo vio usando las inscripciones, pero nunca supo que él sería capaz de usarlos de esta manera. Grey realmente era un talento. Si estaba bien arreglado, sabían que estaría por encima de ellos en términos de fuerza. En ese momento, no pudieron evitar preguntarse de qué facción era o qué familia fue capaz de producir tal monstruo. Durante todo el silencio, Grey movió una vez más. Esta era una oportunidad para él, no iba a desperdiciarla. Inicialmente, solo cinco hombres con cuernos salieron después del llamado de la joven con cuernos, pero después de que él eliminó a tres, quedaron dos, y los tres que estaban al lado se vieron obligados a entrar corriendo, a pesar de que tenían un poco de miedo. La joven con cuernos recobró el sentido y atacó a Grey también. No podía darle la oportunidad de aprovechar su impulso. Ella impidió que Grey atacara a los hombres con cuernos para que pudieran preparar una formación. Pero con la matriz en su lugar, Grey no tuvo problemas para ir a donde quisiera en esta área. Desapareció y apareció detrás de uno de los hombres con cuernos. El hombre se dio la vuelta para bloquear el ataque, pero aún así fue enviado volando por el impacto del ataque. Grey lo siguió y continuó su asalto. Desafortunadamente, no pudo eliminarlo ya que la joven con cuernos lo interceptó. Grey no luchó contra ella, se hizo a un lado para evadir su ataque antes de apuntar a otro hombre con cuernos de los cinco vivos. Su velocidad de teleransportación lo convirtió en un enemigo muy difícil. Cuando peleaba solo contra la joven con cuernos, se concentraba principalmente en pelear, pero con más personas disponibles, prosperaba gracias a su imprevisibilidad. Los demás también habían continuado luchando, pero aún así echaban vistazos rápidos a la situación de Grey de vez en cuando. Tal como están las cosas, esa batalla parecía tener la clave de cuánto duraría la pelea en general. Si Grey es capaz de derrotar a su oponente, entonces podría echar una mano a los demás para hacer las cosas más fáciles, si su oponente gana, entonces ella haría lo mismo. La joven con cuernos corrió detrás de Grey, pero su velocidad no estaba al mismo nivel que la velocidad de teleransportación de Grey. No te acerques, creó una formación que lo está ayudando. Finalmente sintió la formación y advirtió a los cinco hombres con cuernos que estaban siendo atacados por Grey. Incluso con la joven con cuernos corriendo a rescatarlos, Grey había podido golpearlos a todos más de una vez. Algunos de ellos ya estaban heridos, pero aún podían luchar. Los hombres con cuernos abandonaron la región donde cubría el conjunto de Grey, dejando solo a la joven con cuernos allí. Grey solo pudo sacudir la cabeza con lástima antes de concentrarse en la joven con cuernos. Sin embargo, se dio cuenta de que el grupo de hombres con cuernos se dispersó en una formación con la que estaba familiarizado, y antes de que pudiera detenerlos, ya habían desatado su formación. En este lugar, el efecto de la formación fue a un nivel completamente diferente. Podía sentir que el peso de su cuerpo aumentaba significativamente, e incluso el uso de sus elementos comenzó a volverse un poco más difícil. La inscripción que había creado desapareció en el momento en que se estableció la formación. Realmente odio esta cosa. No pudo evitar quejarse. Esto era lo que había estado tratando de evitar, pero ahora los hombres con cuernos tuvieron la oportunidad que estaban esperando. La joven con cuernos aprovechó la oportunidad y atacó a Grey. Todo lo que quería hacer ahora era darle una paliza. Se sintió avergonzada por el hecho de tener que luchar contra Grey, quien parecía ser el más débil de las seis personas presentes. Incluso tomó la iniciativa de obligarlo a salir de su escondite. Nunca imaginó que Grey la pondría en tal situación. Grey, al ver a la joven con cuernos cargando hacia él, no entró en pánico, sabía que no era su rival físicamente, por lo que no trató de luchar contra ella de frente. Parpadeó y apareció en el lado izquierdo de la joven con cuernos y lanzó un puño. La joven con cuernos reaccionó rápidamente y bloqueó antes de contraatacar con su propio golpe. La figura de Grey volvió a desdibujarse mientras desaparecía de su lugar. Aunque todavía podía cambiar de posición rápidamente, la joven con cuernos ahora podía sentir las ondas en el espacio, gracias a la ayuda de la matriz. Pasó el tiempo y Grey y la joven intercambiaron innumerables golpes. Él no tenía ventaja, pero la joven tampoco. La joven con cuernos finalmente tuvo una oportunidad y desató una andanada de ataques contra Grey. Grey estaba un poco conmocionado por dentro después de sufrir los poderosos ataques, pero secretamente usó su elemento de oscuridad para bloquear sus receptores de dolor, por lo que a pesar de que sus entrañas estaban sacudidas, no lo mostró. Después de sobrevivir a la aluvión de ataques, Grey supo que permanecer en la formación era peligroso. Mientras estaba en la formación, los cinco genios intentaron liberarse para poder ayudarlo a interrumpir la formación, pero no pudieron porque sus oponentes sabían que Grey jugó un papel vital en la batalla. Al ver el asalto de la joven con cuernos a Grey y el poco de sangre en el costado de su boca, sintieron que era sólo cuestión de tiempo antes de que fuera derrotado. Todavía estaban tratando de hacer retroceder a sus oponentes para poder ayudar. El joven que era líder del grupo finalmente logró hacerlo, y justo antes de llegar a donde estaba uno de los hombres con cuernos que formaban la formación, fue testigo de algo increíble. La figura de Grey parpadeó y, en comparación con antes, donde aparecería en otro lugar, su figura en realidad cambió a la de uno de los hombres con cuernos. La joven con cuernos estaba atacando en ese momento, por lo que atacó al hombre con cuernos que apareció allí. El joven miró a su alrededor y notó que la formación se había roto y Grey estaba parado en la posición de uno de los hombres con cuernos. Cambió de lugar con uno de ellos. Increíble. El joven no pudo evitar comentar. Como Grey estaba bien, se apresuró a regresar a su batalla. Su oponente ya estaba a punto de atacar, por lo que ya no podía preocuparse por la seguridad de Grey. La batalla continuó y entró en sus etapas finales. De los genios del lado humano, Grey y el joven que era el líder eran los únicos dos que tenían una clara ventaja sobre sus oponentes. El oponente de Grey era más fuerte que él, pero Grey era demasiado técnico para ella. Estallido. El ataque del orbe de fuego y relámpagos de Grey explotó y abarcó a los cuatro hombres con cuernos restantes, así como a la dama con cuernos. El hombre con el que cambió de lugar ya estaba en el suelo ya que la joven con cuernos no pudo retractarse de su ataque a tiempo. Aprovechó esta oportunidad para atacar a los cuatro hombres con cuernos que formaban el resto de la formación. La formación ya estaba a punto de romperse, por lo que su ataque funcionó. Los cuatro hombres con cuernos fueron rápidamente atendidos antes de que la joven con cuernos pudiera recuperarse. Boyd seguía observando la batalla desde un costado, sin planes de intervenir para ayudar. De todos modos, no era necesario, por lo que no era necesario que interviniera. Después de que Grey eliminó a los cuatro hombres con cuernos, solo le quedó la joven con cuernos. Con la ayuda de su conjunto, parpadeó tanto que la joven con cuernos no pudo seguir su velocidad. Pronto se rindió y atacó salvajemente con su elemento viento, con la esperanza de golpear a Grey con uno de los ataques. Grey esquivó el ataque y lentamente comenzó a atacarla. Como tenía una defensa muy dura, Grey recurrió al elemento oscuridad. Él lo usaría lentamente para corroerla sin que ella lo supiera, a medida que pasaba el tiempo, ella comenzaría a perder su fuerza y en poco tiempo moriría siempre y cuando no escapara. Dos minutos después. Él la había infectado con suficiente elemento oscuro como para que comenzara a sentirse cansada. Él no se detuvo ahí. Cuando la joven con cuernos sintió su disminución de fuerza, rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal y, sin siquiera pensarlo, se dio la vuelta y huyó. La bestia que trajo consigo ya estaba muerta hacía mucho tiempo, por lo que tuvo que huir sola. Grey no intentó detenerla porque sabía que había hecho lo suficiente para al menos paralizarla de por vida. Eso si escapó de la muerte, claro está. El elemento oscuridad era un elemento maligno cuando se colocaba en manos de un genio loco. Después de entrar en contacto con tantos neuromantes e investigar un poco por sí mismo con los cadáveres de títeres que adquirió, llegó a saber un par de cosas sobre el cuerpo. Sabía dónde infundir más elemento de oscuridad que lo haría fatal. Incluso si un elementalista del plano sabio acudiera en ayuda de la joven con cuernos, había muy poco que pudieran hacer para ayudarla. Mantenerla con vida ya sería un buen resultado. Grey la vio irse antes de dirigirse a la batalla más cercana a él. No podía quedarse quieto y ver cómo golpeaban a los demás. De los cinco genios, sólo dos tenían ahora una clara ventaja sobre sus oponentes, el joven que parecía ser el líder del grupo y el joven llamado Gil. La persona que peleaba cerca de él era una joven, todavía estaba en un punto muerto con su oponente, pero sabía que si no fuera por la supresión de la gravedad, habría podido derrotarlo. La fuga de la joven con cuernos los alertó a todos y supieron que la batalla había empeorado para ellos. Intentaron escapar, pero los genios no les dieron la oportunidad. Grey rápidamente se unió al ataque y pudo herir al joven con cuernos a los pocos segundos de involucrarse. No se olvidó de enviar zarcillos del elemento oscuridad para modificar el cuerpo del joven, asegurándose de que no pudiera sobrevivir a esto. Vacío, síguelos, no podemos permitir que se desperdicien cuernos tan valiosos ahora, ¿verdad? Dijo Grey mientras avanzaba hacia el siguiente objetivo. El joven cornudo huyó al notar que sus fuerzas abandonaban su cuerpo debido a la herida. Diez minutos tarde. La última joven con cuernos no pudo escapar, la razón fue que como los demás ya estaban libres, no había manera de que pudieran dejarla escapar. ¿Por qué los dejas escapar intencionalmente? La primera joven entre los genios a los que ayudó cuestionó. Habrían podido matarlos, pero por alguna razón, una vez que Grey era el hombre con cuernos, le presentaría una oportunidad de escapar. Relájate, no irían demasiado lejos. La respuesta de Grey fue casual. Sin embargo, su verdadero motivo era asegurarse de tener todos los cuernos para él. Y no quería usar demasiada fuerza ya que sabía que habría más batallas que librar. Además, todavía tenía que tener cuidado con este grupo. Tú y no tienes que preocuparte por eso, ahora conocemos las habilidades de las personas preparadas con los orbes. Si no me equivoco, habría otros más fuertes que estos tipos. El joven que era el líder del grupo interrumpió a la joven cuando estaba a punto de continuar con su interrogatorio. Gracias por su ayuda. Se volvió hacia Grey. Solo peleé porque me obligaron a salir. Grey no ocultó sus intenciones. Si la joven con cuernos no lo expulsara, no le importaría ver la batalla desde un costado. Estaba seguro de que estos genios no perderían tan fácilmente, a pesar de que solo dos de ellos pudieron obtener ventaja en la pelea. Sintió que, al igual que él, ellos también ocultaban su fuerza. Las palabras de Grey los tomaron por sorpresa ya que sintieron que intentaría decir algo parecido a luchar por la humanidad. El hecho de que dijera lo que pensaba hizo que este grupo lo mirara bajo una nueva luz. No importa, aún así nos ayudaste y te lo agradecemos. Dijo el joven. Habrías estado bien de todos modos. Murmuró Grey, aunque en voz baja, el grupo lo escuchó claramente. Gil se rió antes de decir. Me gusta este chico. La honestidad de Grey lo diferenciaba de muchos genios de su era. Se dieron cuenta de que cuando dijo esto, no estaba tratando de lamerles las botas ni nada por el estilo, simplemente dijo lo que sentía que era la verdad. Tú nos salvaste. La joven en la jaula que estaba con el grupo que se cruzó con Grey en el pueblo cuando notó por primera vez la actividad de la carrera de cuernos se acercó a él. Ella lo había visto, por lo que sintió que sería mejor conocerlo primero antes de agradecer a los demás. Lo hicieron, yo solo estaba mirando desde un lado. Grey señaló a Gil y su grupo. Aunque quería intentar salvarlos desde el principio, al final no fue él quien lo hizo, solo ofreció algo de ayuda después de que lo expulsaron. La joven no supo cómo responder después de que Grey dijera estas palabras. Ella solo quería agradecerle, pero nunca pensó que él no aceptaría su gratitud. Ella solo pudo inclinarse torpemente y decir. Me diste una mano, así que contribuiste. Gracias por hacer eso. Después de decir esto, se volvió hacia el grupo de cinco y les agradeció de todo corazón. Grey no quería esto y sabía que sería un error no apreciar a estas personas, ya que eran los principales instigadores de su rescate. Está bien, solo estábamos luchando por la humanidad. Dijo el joven que era el líder del grupo. Mientras seguían hablando, Grey aprovechó la oportunidad para irse. No le gustaba estar rodeado de gente nueva, bueno, gente en general, excepto unos pocos seleccionados. Hey. Gil fue la primera persona que notó que Grey se iba. Llamó la atención de los demás sobre ello. Grey hizo una pausa y los miró. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlos? Planeamos asaltar la capital y necesitaríamos a alguien como tú. Con tu elemento espacial, serías de gran utilidad. El joven que era el líder del grupo le contó a Grey sus planes. ¿La capital? Grey preguntó con una ceja levantada. El joven asintió. Grey lo pensó antes de preguntar. ¿Qué pasa con los expertos de alto nivel allí? Tenemos nuestros medios para pasar desapercibidos. ¿Cómo crees que pudimos colarla? El joven señaló a la joven que formaba parte de los que estaban en la jaula que estaba siendo transportada. HMM, punto justo. De todos modos, no estoy interesado en eso. Hay una razón por la que vine aquí, y aunque estoy bastante tentado por la oferta de asaltar la capital, realmente no confío lo suficiente en ustedes como para formar equipo. Contigo en una misión potencialmente peligrosa. Grey no se anduvo con rodeos, no confiaba en ellos, entonces, ¿por qué iría a una misión con ellos? ¿Qué pasa si después de adquirir los tesoros deciden atacarlo y quitarle su parte del tesoro? Estos genios no eran personas con las que pudiera tratar solo. Luchar contra uno podría ser algo que aún podría hacer, pero una vez que dos o más estén involucrados, huir sería su única opción. Si no recuerdo mal, más gente tuya vino aquí también, puedes formar equipo con ellos. Añadió antes de marcharse con decisión. No tenía sentido quedarse atrás. Sabía que entendían el significado de sus palabras. ¡Qué figura tan cautelosa! Es una pena que no pudiera ayudarnos, y realmente me agradó. Gil sacudió la cabeza con lástima. Naturalmente, entendieron lo que quería decir con sus palabras. Grey estaba solo y ya eran cinco. Si agregaran a los demás que vinieron aquí con ellos, su número aumentaría en diez. No importa cuán poderoso fuera Grey, no podría luchar contra ellos. Si fueran genios normales como el tipo atrapado por los hombres con cuernos, entonces Grey tendría una buena oportunidad, pero contra ellos, no le apetecían sus posibilidades en absoluto. ¿Eh? ¿Dónde está el cadáver? Uno de los cinco notó que el cadáver de la joven con cuernos que mataron ya no estaba allí. Miraron a su alrededor y notaron que lo mismo pasaba con los otros cadáveres también. Todos los cadáveres de la raza con cuernos no estaban a la vista. No pudieron evitar volverse para mirar en la dirección a la que se dirigía Grey. Él era su mayor sospechoso. Estaban aquí cuando se fue. Alguien habló desde el grupo salvado. Sorprendentemente fue el joven quien quiso ordenarle a Grey cuando se encontraron en el pueblo. Nunca hubiera pensado que defendería a Grey, pero naturalmente no podía permitir que estas personas lo acusaran mientras es inocente. Entonces, ¿quién se los llevó? Preguntó la joven que notó la desaparición de los cadáveres. Mira de cerca y verás que todos pasaron a la clandestinidad. El joven respondió. Cuando lo miraron, no pudieron evitar notar el ligero cambio en el suelo. Mientras peleaba, Grey evitó usar el elemento tierra y lo sustituyó por el elemento agua, por lo que ninguno de ellos sabía que tenía el elemento tierra como parte de su arsenal. Ya había mostrado cuatro elementos, por lo que nunca esperarían que tuviera cinco. Cuando usó el elemento oscuridad, se aseguró de ser lo más sutil posible, para que no lo notaran. Antes de partir, marcó todos los lugares donde estaban los cadáveres. Entonces, después de llegar a unos 500 metros, usó el elemento tierra para alejarlos. Comparado con cuando estaba en el continente Aurora, su alcance con el elemento tierra aquí era una locura. Podría recorrer casi un kilómetro. A unos kilómetros de distancia, Grey y Boyd estaban mirando todos los cuernos que habían obtenido de los hombres con cuernos asesinados. Este es un buen botín. Aunque todavía no sé dónde podemos venderlos. Grey comentó con una sonrisa de satisfacción. ¿No aprendiste a dominar la falsificación? Preguntó el vacío. Bueno, todavía estoy en lo básico. Y ni siquiera he intentado nada relacionado con eso en mucho tiempo. Grey explicó. ¿Todavía tienes esos libros que tomé de la academia para ti? Preguntó el vacío. Sí, están en algún lugar de mi ring. Grey asintió. El dúo continuó su conversación mientras regresaban a la capital una vez más. Todavía tenía planes de buscar tesoros allí. Él no sería el que iría. Con la fuerza de Boyd, sería muy difícil para cualquiera aquí sentirlo. Básicamente, podía entrar y salir a voluntad. Fuera de la capital de la carrera con cuernos. Grey se escondió detrás de un arbusto cerca de las puertas de la capital. Vacío, intenta ver si hay algún tesoro valioso aquí. Boyd asintió y desapareció. Sin Boyd, Grey comenzó su entrenamiento una vez más, esta vez, se centró en comprender el elemento tierra. Como estaba en un gran lugar como este, no tenía sentido probar ningún otro elemento. Pasó el tiempo y después de mediodía, Boyd regresó con una amplia sonrisa. ¿Qué obtuviste? Grey no pudo evitar preguntar. Nada. Respondió Boyd, todavía sonriendo. Entonces, ¿por qué diablos estás sonriendo? Grey lo miró con recelo. No había manera de que Boyd estuviera feliz si no conseguía nada. Porque obtuve información vital sobre un tesoro. Podemos dirigirnos allí ahora mismo. Vacío dijo emocionado. Esta era una de las cosas que le gustaba hacer, buscar tesoros. ¿Está bien, dónde está ubicado? Preguntó Grey. Sobre eso, creo que dijeron algo sobre un desierto blanco, no sé dónde está. Boyd respondió con una expresión pensativa. ¿Desierto blanco? Grey estaba un poco curioso. No perdió tiempo y sacó al hombre con cuernos que capturó. ¿Dónde está ubicado el desierto blanco? Él cuestionó. ¿Cómo sabes sobre ese lugar? Preguntó el hombre con cuernos, atónito. Nunca esperó que Grey ya hubiera podido descubrir tantas cosas sobre su raza. Responde la pregunta, no tengo tiempo para todo esto. La expresión de Grey se volvió fría, cuando la intención asesina se filtró fuera de su cuerpo. ¿Dónde estamos? Preguntó el hombre con cuernos, un poco temeroso de la aterradora intención asesina de Grey. ¿Qué tiene eso que ver con lo que te pregunté? Grey estudió de cerca al hombre con cuernos. No hay manera de que pueda indicarte la dirección si no tengo idea de dónde estamos. El hombre con cuernos explicó. Punto justo. Vacío, noquearlo y conseguir un mapa. Dijo Grey. Espera, espera. Estallido. El hombre con cuernos todavía estaba tratando de suplicarle a Grey antes de que Void sacara una gran maza y lo noqueara. ¿De dónde sacaste eso? Grey preguntó ya que era la primera vez que lo veía con Void. Muy útil, ¿verdad? Preguntó Void con una sonrisa mientras blandía la maza que era más grande que su cuerpo. Lo obtuve hace algún tiempo, antes de abandonar el continente azul. También lo he usado varias veces. Añadió. Grey sacudió la cabeza antes de guardar el cuerpo del hombre con cuernos en su anillo de almacenamiento. Void pronto regresó a la ciudad y tomó un mapa de una de las tiendas. Nadie se dio cuenta siquiera cuando entraba y salía. Después de traer el mapa, Grey sacó al hombre con cuernos una vez más y lo despertó. Aquí, indícalo. Grey arrojó el mapa al hombre con cuernos. El hombre con cuernos agarró el mapa y un brillo pasó por sus ojos. Sin perder tiempo, y temiendo a Void que sostenía la maza detrás de él, señaló la posición donde se encontraba el desierto blanco en el mapa. Grey asintió hacia Void, y antes de que el hombre con cuernos pudiera decirle una palabra, la maza aterrizó en su cabeza y quedó inconsciente una vez más. Me encanta esto. Void se rió mientras jugaba con la maza. Grey se rió entre dientes antes de mirar en la dirección que le mostró el hombre con cuernos. Si por casualidad el hombre con cuernos lo engañara, lo mataría en el acto. Estaba seguro de que el hombre con cuernos también lo sabía. El vacío apareció en su hombro y emprendieron su viaje una vez más, saliendo de la capital. En el mapa, la ubicación que señaló el hombre con cuernos estaba bastante lejos de su ubicación actual. Si se movieran de la misma manera que lo hicieron cuando llegaron a la capital, les tomaría aproximadamente una semana. Sin embargo, Grey ya se estaba acostumbrando al lugar, por lo que se movieron rápidamente. El viaje les llevó unos tres días, casi cuatro días para ser exactos. Grey miró el mapa, antes de mirar su ubicación actual. No corrió hacia el lugar que el hombre con cuernos le señalaba porque no confiaba en él del todo. Le dio a Boyd una mirada de complicidad y Boyd desapareció. Treinta minutos después, regresó con una expresión extraña. Aparentemente, el desierto blanco no es blanco. Él dijo. Capturó a una de las personas allí y descubrió que el desierto blanco era en realidad una organización secreta. Solo los mejores de la carrera lo sabían. Este era el lugar donde guardaban todos sus tesoros, incluidos los orbes extraídos de los humanos. Después de extraer el orbe, pasarían por múltiples refinamientos antes de que los genios seleccionados pudieran usarlo. ¿Cómo supiste ante desierto blanco de todos modos? Grey no pudo evitar preguntar. Boyd sacó su maza una vez más, antes de eliminar a un hombre con cuernos que parecía estar al borde de la muerte. El hombre con cuernos ni siquiera tenía el aspecto habitual que tenían los hombres con cuernos. ¿Qué le hiciste? Grey se vio obligado a preguntar, incluso él encontró que la apariencia del hombre era horrenda. Interrogatorio. Boyd respondió antes de golpear al hombre con cuernos con la maza una vez más. Él ni siquiera está consciente todavía. Grey sintió lástima por el hombre con cuernos. Lo sé, solo me estoy asegurando de que esté fuera. El vacío sonrió. Casi no eres diferente de Klaus. Grey negó con la cabeza. Ojalá estuviera aquí, las cosas hubieran sido mejores. Boyd suspiró, un poco triste porque el grupo se separó antes de encontrar este lugar. ¿Hay algún experto poderoso allí? Grey centró su atención en el asunto que lo trajo aquí. Según descubrió Boyd, había tesoros aquí. Naturalmente, no necesitaba los orbes que se extraían de los humanos, pero definitivamente habría cosas de valor para él allí. Boyd le dio una descripción detallada del lugar. Era una base secreta subterránea con múltiples niveles. Para empezar, este lugar era un lugar apartado, por lo que nadie sabría que había un gran túnel subterráneo. Grey y Boyd acamparon fuera del lugar durante algún tiempo mientras Boyd le contaba a Grey lo que sabía sobre el lugar. Por lo que pudo sentir, había alrededor de 20 expertos en P.A. Cove Lord Plane en el lugar. No solo eso, sino que la gravedad allí era casi cuatro veces mayor que la del exterior. Probablemente esto se hizo para protegerse de los intrusos y también como sistema de vigilancia. Boyd realmente no sabía mucho al respecto. Será difícil, pero no imposible. Si uso mi estado de fusión, puedo enfrentarme a algunos y también escapar ileso. Sin embargo, eso revelará mi carta de triunfo. Grey contempló después de que Boyd le informara la información del lugar. ¿Por qué no voy solo, tomo lo que pueda y luego me voy? Vacío sugerido. HMM, no es una mala idea, pero me gustaría ver las instalaciones allí. Tal vez haya algo que pueda aprender de ellos. Respondió Grey. A Grey no le importaba aprender ni siquiera de una hormiga, por lo que no fue una sorpresa que quisiera aprender un par de cosas de esta raza. Había estudiado algunas de las técnicas de los negromantes, aunque no ha podido profundizar ya que hay cosas que necesitaría saber. Unas horas más tarde, finalmente se les ocurrió un plan. El vacío entraría y causaría un alboroto. Una vez que había atraído la atención de los que estaban dentro, Grey entraba y trataba de ver qué podía encontrar. Después de llegar a una conclusión, actuaron de acuerdo con su plan de inmediato. El vacío entró y, en unos segundos, los sonidos de las explosiones comenzaron a sonar desde el suelo. Grey esperó la orden de Boyd antes de entrar. Un minuto después, Boyd le dijo que podía entrar. Grey desapareció de su lugar y apareció dentro del túnel subterráneo. El lugar estaba muy iluminado con piedras luminosas incrustadas en las paredes. Siguió el camino que le indicó Boyd y pronto apareció en un espacio vacío. Había varios hombres con cuernos allí, y dentro de unos tubos grandes, había algunos jóvenes con cuernos que parecían estar durmiendo. Así es como les ponen los orbes. Pensó mientras miraba lo que estaba pasando. No permaneció allí por mucho tiempo ya que tenía otras cosas que hacer. Avanzando rápidamente por el túnel, evitó a todos los hombres con cuernos que encontró. Afortunadamente, estaban alrededor del plano origen, por lo que ninguno de ellos podía sentirlo. Boyd había arrastrado con éxito a todos los expertos con cuernos de Overlord Plane allí. Grey no puso toda su confianza en esto ya que las personas con cuernos podían dejar atrás a algunas personas. De hecho, esto estaba dentro de sus expectativas. Se movió rápidamente por los pasillos, extendiendo sus sentidos espirituales para cubrir todo lo que pudo. Dondequiera que sintiera alguna anomalía, entraría a investigarla. El tiempo pasó lentamente, y en cinco minutos, aparte de los orbes extraídos de los humanos, algunos humanos que fueron capturados y los jóvenes con cuernos que vio que estaban en medio de asimilarse con los orbes, no había encontrado nada de interés para él. Pronto llegó a la parte más profunda de la organización clandestina y notó que la gravedad allí se hacía cada vez más fuerte. Definitivamente debe haber algo aquí. Sus ojos brillaron mientras corría hacia abajo. Incrementó su cautela al máximo ya que sabía que este sería el lugar más vigilado de todo el subsuelo. Antes de recorrer veinte metros, notó un cambio y su expresión no pudo evitar cambiar. Te estábamos esperando. Grey escuchó una voz y rápidamente se retiró. Cuando vio a la gente frente a él, sus pupilas se encogieron. Y. Hace unas horas. Después de que Grey sacó al hombre con cuernos para preguntarle sobre el desierto blanco y se fue. Dos figuras aparecieron en el lugar donde se escondían Grey y Boyd. Las dos figuras tenían la misma apariencia que la del hombre con cuernos que Grey sacó del interrogatorio. La única diferencia era que tenían diferentes colores de cuerno. El hermano estuvo aquí. Dijo una de las figuras. HMM, dejó un mensaje secreto. Parece que fue capturado. La otra figura respondió. Una de las dos figuras tenía cuernos azules, mientras que la otra tenía cuernos negros. Un elementalista del espacio lo tiene. Dijo la figura con cuernos negros. Difícil. ¿Puedes rastrearlo? Preguntó el de los cuernos azules. La figura con cuernos negros cerró los ojos durante unos segundos y, después de abrirlos, miró en la dirección en la que se dirigían Grey y Boyd. Si hubiéramos llegado un poco más tarde, no habría podido encontrarlo. El de los cuernos negros respondió con una sonrisa. Tú fuiste quien dijo que deberíamos esperar un poco más. El de los cuernos azules no pudo evitar quejarse. Venir demasiado pronto pondrá a mi hermano en peligro. No te preocupes, si mi suposición es correcta, entonces deberían dirigirse hacia el desierto blanco. Dijo el hombre de cuernos negros. Está bien. Pero debemos estar seguros de esto antes de hacer nuestro movimiento. El hombre de cuernos azules asintió. No dudaba de su hermano ya que habían ido juntos a innumerables misiones. Me pregunto si es uno de esos humanos que se coló, o tal vez es uno de los nuestros. Dijo el hombre de cuernos negros con una sonrisa. Lo descubriremos muy pronto. Dijo el hombre de cuernos azules antes de que el dúo desapareciera. Rastrearon a Gray y Boyd, sin el conocimiento del dúo. No se acercaron a ellos porque no querían alertarlos. Aunque esto significaba que no sabrían si la persona o personas que perseguían eran humanas o no. Después de tres días, finalmente confirmaron que las personas que perseguían se dirigían al desierto blanco. Inmediatamente eliminaron a los humanos de su lista de sospechosos ya que no había forma de que pudieran saberlo. Según lo que saben, los humanos no llevaban mucho tiempo allí. Se adelantaron a Gray y Boyd y entraron en el desierto blanco, preparándose para la gente que venía. Después de que los hombres de cuernos azules y negros pasaron a la clandestinidad, el hombre de cuernos negros infundió el elemento espacial en la formación que formaron en el lugar. Esto le permitiría sentir cualquier leve onda en el espacio. Cuando Boyd entró por primera vez, logró sentirlo. Pero optó por esperar y ver qué querían hacer. Después de que Boyd abandonó el lugar, supo que esta persona que entró solo vino a explorar el lugar. Esperaron un rato antes de que sintiera que Boyd entraba al lugar una vez más. Esta vez, Boyd causó un alboroto que atrajo la atención de todos los presentes. Rápidamente se dieron cuenta de lo que estaban tratando de hacer. Y... Gray miró a las dos figuras frente a él en estado de shock. Parecían completamente idénticos al hombre con cuernos que tenía en su poder. Un niño humano, qué interesante. Dijo el hombre de cuernos negros con una sonrisa. Entrégame hermano, ahora. Ordenó el hombre de cuernos azules. Oh, entonces él fue quien nos delató. Nunca confía en él. Murmuró Gray. No tenía ningún signo de pánico contrario a las expectativas de los hombres con cuernos, de hecho, estaba extremadamente tranquilo. Era como si supiera que algo así sucedería. ¿Sabían que los percibimos? Preguntó el hombre de cuernos negros con curiosidad. No del todo, pero siempre he sido del tipo cauteloso. Supuse que debía haber una manera de que él contactara a su gente sin que yo lo supiera, así que desde que lo saqué, también he estado esperando gente. Gray respondió con sinceridad. Lo sabías aún cuando entraste aquí. Debes tener un deseo de morir o algo así. El hombre de cuernos azules se burló. No, tengo una moneda de cambio. Si llegas hasta aquí solo por él, entonces significa que es importante para ti. Gray todavía estaba hablando cuando recordó algo y no pudo evitar golpearse la cabeza con una sonrisa. Incluso es tu hermano, esto hace las cosas aún más fáciles. Los hombres con cuernos nunca pensaron que a Gray se le ocurriría algo así. Escucha muchacho, no sé cómo lograste capturar a nuestro hermano, pero si quieres salir de aquí con vida, lo entregarás. Dijo fríamente el hombre de cuernos negros. Puedo salir de aquí vivo, con o sin tu ayuda. Lo que quiero saber es qué hay ahí abajo. Gray señaló el túnel. No es algo de lo que un mocoso como tú deba preocuparse. Entrégalo y te dejaremos ir. El hombre de cuernos azules comenzó a emitir una intensa intención asesina, con la esperanza de asustar a Gray con ello, después de todo, Gray todavía tenía a su hermano bajo su custodia. Está bien, supongo que tendré que ir solo. Gray sonrió y dio un paso adelante, ante el desconcierto de los hombres con cuernos. La confianza de Gray los asustó. Para alguien que parecía tan joven, no esperaban que fuera tan atrevido. Ya terminé de jugar. El hombre de cuernos azules cargó contra Gray y atacó. Gray ya estaba preparado para esto y tomó una posición defensiva. Justo cuando el puño del hombre de cuernos azules estaba a punto de golpear a Gray, éste desapareció. Gray estaba un poco desconcertado, pero en una fracción de segundo, el hombre de cuernos azules apareció a su derecha y su puño conectó con el cuerpo de Gray. La fuerza del golpe hizo que Gray se estrellara contra la pared lateral, provocando un profundo cráter en ella. Los dos hermanos se miraron con una sonrisa. ¿Ese? ¿Ese? Nunca pensé que caería en algo como esto. Un truco que uso frecuentemente, una pena. Escucharon la voz de Gray desde el cráter con un suspiro. Se dieron cuenta de que no parecía herido en absoluto. Gray salió del cráter antes de mirarse a sí mismo. Maldita sea, lo rompiste. No pudo evitar quejarse. Con el tiempo, logró adquirir otro artefacto defensivo. Era igual que el chaleco azul, solo que era más fuerte y muy pequeño. Esto fue lo que lo ayudó a recibir el golpe hace un momento. Desafortunadamente, ya estaba debilitado y este golpe lo partió en dos. Veo que tienes algunas formas de protegerte. Dijo el hombre de cuernos negros. Gray no respondió, en cambio, adoptó una pose de ataque y se lanzó hacia el hombre de cuernos azules que estaba más cerca de él. El hombre de cuernos azules no le tenía miedo a Gray en lo más mínimo. Ya estaba en la novena etapa del Overlord Plane y estaba muy cerca del pico. Con su hermano a su lado, incluso podrían derrotar a los elementalistas del plano Overlord de Teak, y mucho menos a Gray, que todavía estaba en la séptima etapa. Se pelearon a puñetazos y el hombre de cuernos negros no hizo nada para intervenir ya que no vio la necesidad de hacerlo. Su hermano tuvo la ventaja desde el comienzo de la pelea a puñetazos. Aunque quedó bastante impresionado con la actuación de Gray. Para alguien en la séptima etapa igualar a su hermano fue nada menos que impresionante. La batalla continuó y Gray comenzó a ser golpeado con más frecuencia por el hombre de cuernos azules. No pudo evitar comenzar a usar sus ataques elementales. Con la adición de sus ataques elementales, logró hacer retroceder al hombre de cuernos azules. Sin embargo, no pasó mucho tiempo desde que el hombre de cuernos azules comenzó a utilizar su elemento también. Era un elementalista de agua como lo mostraba el color de su cuerno. A diferencia de los humanos, la raza con cuernos no tenía demasiadas técnicas excelentes para sus elementos, ya que se centran principalmente en la batalla física. Pero el hombre con cuernos pudo utilizar sus elementos bastante bien. Cuando el hombre de cuernos negros sintió que Gray estaba empezando a tomar la delantera en la batalla, se unió también a la batalla. Ahora, finalmente sabía por qué Gray pudo capturar a su hermano. Individualmente, Gray era más fuerte que ellos. Esto significaba que si luchaba solo contra cualquiera de ellos, ganaría. El hombre de cuernos negros comenzó a utilizar el elemento espacial en su máximo efecto. Gray, naturalmente, no le permitió obtener toda la ventaja ya que también era un elementalista espacial. Gray luchó contra el dúo durante algún tiempo y no estaba en desventaja. El hombre de cuernos negros podría tener una buena destreza espacial, pero no había suficientes técnicas para utilizarla adecuadamente. Al final, todo se redujo al hecho de que usaban principalmente su fuerza física para la batalla. Cuando el dúo notó que Gray no estaba en desventaja contra ellos, su sorpresa comenzó a convertirse en miedo. Gray todavía estaba en la séptima etapa del Overlord Plane, si lograba llegar a la cima del Overlord Plane, entonces podría moverse sin obstáculos en este lugar. Alguien como Gray fue una catástrofe para su raza, especialmente considerando cómo trataban a los humanos. Sin que ellos lo supieran, a Gray realmente no le importaba cómo trataban a los humanos, mientras no lo molestaran, no estaría demasiado preocupado por ellos. El dúo intercambió miradas y finalmente supo que era hora de buscar ayuda de otros. Inicialmente no querían ya que pondría en riesgo la vida de su hermano, pero si no lo hacían, su hermano no sería el único en riesgo, toda la raza también estaría en riesgo. Mientras peleaban, Gray ya estaba haciendo planes de contingencia en caso de que vinieran más personas de la raza con cuernos. Al ver que nadie vendría incluso después de que la pelea había durado más de tres minutos, supo que los hermanos no querían que otros descubrieran que él estaba aquí. No sé si debería agradecerles o reírme de ellos. Él se rió internamente. El vacío todavía estaba desenfrenado en el otro lado, por lo que estaba a salvo aquí. Los ojos de Gray movieron rápidamente, y cuando sintió la ligera vacilación en los ojos de los hombres con cuernos, supo que ya estaban pensando en formas de detenerlo. ¡G! Sería estúpido si dejara pasar esa oportunidad. Se burló antes de desatar toda su fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, el aura de Gray se disparó desde la séptima etapa hasta la cumbre del plano Ovelor. Fue asfixiante para el dúo. La presión que Gray les dio no era algo que un elementalista del plano de Peaco Ovelor debería tener. Se vieron obligados a retirarse en ese momento. Gray utilizó el estado de fusión para dos propósitos, uno, eliminar al dúo rápidamente, dos, realmente quería ver qué tan fuerte era ahora. Solo por su aura, podía sentir una inmensa fuerza rebosando en su cuerpo. Incluso su fuerza física también experimentó un aumento. El hombre de cuernos negros fue el primero en intentar escapar. Sin embargo, Gray estiró su mano y arrastró al hombre de cuernos negros fuera del túnel espacial que estaba usando para escapar. El hombre de cuernos azules se quedó mirando la escena en estado de shock. Su hermano podía escapar de cualquiera siempre que hubiera entrado en sus túneles espaciales, sin embargo, Gray pudo obligarlo a salir con mucha facilidad. Cuando se dieron cuenta de que no había forma de escapar del güey actual, decidieron hacer todo lo posible también. El dúo comenzó a fusionarse de una manera extraña pero interesante. Gray observó desde que encontró interesante la fusión. No intentó detenerlos ni nada por el estilo. Unos segundos más tarde, el dúo se fusionó y su fuerza se disparó al pico del Overlord Plane. Gray se dio cuenta con solo mirar los que faltaba algo. Su hermano. Ya veo, si los tres están presentes, combinarían sus fuerzas y tendrían un poder aterrador. Interesante entrecerró los ojos mientras su cerebro se aceleraba. Los tres hermanos despertaron su interés. Desde el momento en que vio esto, eliminó la idea de matarlos. Quería estudiar qué hizo esto posible. Las únicas veces que había visto algo como esto fue cuando la gente formó una matriz que sumaría su fuerza. En realidad, nunca antes había visto a dos humanos fusionados para convertirse en uno. Después de que los hermanos se fusionaron, Gray notó el cambio en su aura. El hombre con cuernos frente a él medía actualmente más de dos metros de altura y los cuernos eran una mezcla de azul y negro. En la barbilla del hombre, había una línea que parecía indicar que allí había una fusión. Gray corrió hacia ellos, para empezar no tenía todo el tiempo del mundo. El hombre con cuernos atacó cuando vio venir a Gray. La fuerza de su ataque había alcanzado nuevas alturas, superando con creces la del dúo anterior individualmente. Incluso en el estado de fusión, la fuerza física de Gray no estaba al mismo nivel que la del hombre con cuernos. Sin embargo, utilizó sus habilidades elementales para complementar esto. Rápidamente intercambiaron golpes y el túnel vibró continuamente. A este paso, Gray estaba seguro de que otros en el pico del Overlord Plane que perseguían a Void sentirían su batalla y se apresurarían. Un orbe apareció en su mano, estaba hecho de tres elementos diferentes, fuego, relámpagos y espacio. Desde que aprendió los ataques elementales espaciales, había sido uno de sus medios de ataque más mortíferos. Le arrojó el orbe al hombre con cuernos. Cuando el hombre con cuernos vio el orbe, ya pudo sentir lo poderoso que era. Sabía que no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Me pregunto quién está a cargo, el encargado del espacio o el encargado del agua. Murmuró Gray, un poco curioso. Desde que se combinaron, descubrió que esto era un problema desde hacía algún tiempo. Obviamente eran dos personas diferentes, por lo que sus procesos de pensamiento también serían diferentes, bueno, eso pensó. Quedó desconcertado cuando vio cómo manejaban con calma el orbe. El elementalista espacial fue definitivamente quien se encargó de ello. Su comprensión ya está en este nivel. Veo Gray vio cómo su ataque era destruido por el esfuerzo del duro. Es hora de poner fin a esto. Murmuró cuando un cubo de hielo apareció sobre él. Este fue el ataque que recibió de la facción Luz de Luna. Después de que apareció el cubo de hielo, también creó dos inscripciones antes de atacar al hombre con cuernos. Un ataque triple, letal y muy efectivo, especialmente contra un solo oponente. Gray estaba solo en el túnel, debajo de él estaban los dos hombres con cuernos que habían sido golpeados. Su apariencia actual era una sombra de lo que eran antes. No está mal, pero dos mentes siempre serán diferentes. Dijo antes de agarrarlos y al igual que el primer hombre con cuernos, los guardó en su anillo de almacenamiento. Lo que encontró interesante fue que, naturalmente, no podía mantener seres vivos en su anillo de almacenamiento. Void pudo, pero él no. Sin embargo, en lo que respecta a la raza cornuda, parecía haber una anatomía diferente que lo hacía posible. Planeaba profundizar en esto después de abandonar este reino. Esta también podría ser la razón por la que pudieron fusionarse y formar un individuo más fuerte. Después de quedarse con el dúo, se adentró más en el lugar. Su objetivo seguía siendo el mismo, fuera lo que fuese lo que enviaba fluctuaciones tan poderosas. Void ya le había alertado de que algunos expertos en el pico del Overlord Plane corrían en su dirección. Había intentado todo lo posible para detenerlos, pero se dieron cuenta de que todo era una artimaña para llamar su atención. Gray no se sintió demasiado molesto por esto. Como estaba en su estado de fusión, podía abandonar este lugar en un abrir y cerrar de ojos. Pronto llegó al lugar de donde venía el aura y frente a él había una esfera marrón que palpitaba como un corazón humano. La cantidad de esencia elemental de tierra que emitía era aterradora. Incluso alguien tan tranquilo como Gray no pudo evitar salivar ante la idea de adquirirlo. «¡Bote! ¡He encontrado oro!» exclamó internamente antes de apresurarse. Esto no era algo en lo que debería perder el tiempo. Lo agarró y lo metió en su anillo de almacenamiento, todo. Ni siquiera intentó ser cauteloso con ello. Luego de hacer esto, sintió que la gravedad en el lugar disminuyó significativamente. Estaba casi al mismo nivel que el que estaba sobre el suelo. Entonces esto es lo que aumentó la gravedad aquí. Desapareció inmediatamente después. Si los expertos que corren aquí logran encontrarlo aquí, no les importaría arriesgar sus vidas solo para detenerlo. A Gray, por otro lado, no le importaba si esto era todo lo que obtenía, todo lo que sabía era que valdría la pena. Boyd ya había salido cuando él salió, por lo que el dúo huyó lo más lejos que pudo por el momento antes de buscar un lugar para descansar. Después de descansar, continuaron su viaje. Gray no tenía prisa por sacar su botín. Esto se debía a que sentía que todavía estaban demasiado cerca de la instalación subterránea, a pesar de que se habían alejado miles de kilómetros de ella. Después de dos días, finalmente llegó a un lugar que consideró lo suficientemente seguro para usar la esfera. Boyd sintió un poco de tristeza porque también tenía un tesoro que quería absorber, pero como no podían usarlo por ahora, tuvo que esperar. Gray creó algunas matrices para ocultar su presencia antes de comenzar su cultivo. Según su velocidad de absorción habitual, esto le tomaría nada menos que un día para absorberlo por completo. Boyd salió para hacer guardia mientras Gray se concentraba completamente en cultivar. Pasó el tiempo y llegó el día siguiente. Boyd se estaba relajando cuando sintió un aura fuerte proveniente de la cueva que Gray usaba para cultivar. Siempre debe causar un escándalo cuando se abre paso. Se quejó internamente, pero se sentía genuinamente feliz de que la fuerza de Gray hubiera mejorado. Cuanto más fuerte se volviera Gray, mejor para ellos. Gray salió de la cueva, irradiando un tipo diferente de presión. Esta era pura fuerza gravitacional. Lo estaba irradiando inconscientemente. Él también aprendió algo nuevo. ¿Cómo no me sorprende? Boyd negó con la cabeza. Ya estaba acostumbrado a la rareza de Gray, por lo que no le sorprendió que Gray adquiriera una nueva habilidad esta vez. Era algo que solía hacer de vez en cuando. Mientras no pensaran demasiado en ello, realmente no sería una preocupación ni nada por el estilo. Otros no estarían tan tranquilos al respecto, sin embargo, dado que Gray ya era demasiado poderoso para empezar, si le agregaba nuevos poderes, entonces sería una fuerza a tener en cuenta. Finalmente lo aprendiste. Vacío comentó. Oh, esto. Es solo el comienzo. Gray estiró su cuerpo y Boyd pudo escuchar sus huesos y músculos rugir, como si quisiera cobrar vida. ¿La esencia de sangre de dragón? Estaba un poco confundido. Sí. Se activó cuando mi fuerza física mejoró. Todavía no sé por qué, pero puedo decir que soy más fuerte que antes. Gray asintió mientras movía los dedos. Afortunado. El vacío chasqueó la lengua. Esto fue todo lo que pudo decir al respecto. Gray tuvo mucha suerte de poder hacer que la sangre del dragón en su cuerpo resonara con él. Esto le resultaría beneficioso a largo plazo. Si tenían suerte, incluso podrían adquirir más esencia de sangre de dragón y esto ayudaría a aumentar aún más la fuerza de Gray. Esto será un problema. Gray murmuró cuando sintió su cuerpo. Finalmente había abandonado la séptima etapa del Overlord Plane y entró en la octava etapa. Pero se dio cuenta desde que llegó a las últimas etapas del Overlord Plane que avanzar parecía volverse más difícil. La esencia requerida era demasiado grande. Incluso con sus múltiples elementos que habían aumentado su velocidad de cultivo, esto estaba a punto de convertirse en un obstáculo para él. A este ritmo, crecería aún más lento en comparación con antes. Si sus amigos escucharan esto, se unirían contra él y lo golpearían. Gray siempre había avanzado más rápido que los demás. Klaus fue el único que pudo moverse a un ritmo más rápido, y todo fue gracias a su extraña suerte de adquirir cosas buenas. Si Gray sintió que estaba avanzando a la velocidad de un caracol, entonces los demás ni siquiera se estaban moviendo en primer lugar. La mayor mejora que hizo Gray no fue comprender la gravedad, sino más bien el gran aumento en su grado elemental de tierra y su fuerza física. Su fuerza física pasó de alrededor de la quinta etapa del Overlord Plane a la octava etapa. Actualmente estaba vinculado con su etapa de cultivo. Luego, para su grado elemental de tierra, pasó el grado violeta y se estableció en el grado rojo. De todos sus elementos, el elemento tierra actualmente tenía el segundo grado más alto, desde estar entre los más bajos hasta convertirse en el segundo más alto. Gray sintió un dejo de satisfacción por su mejora. Esto ayudaría en su avance aquí. ¿Ahora qué? Preguntó el vacío. La fuerza de Gray ha aumentado, lo que significa que ha logrado su propósito de venir aquí. Existe la posibilidad de seguir mejorando, pero llevará demasiado tiempo. Gray quería unirse a una facción, por lo que no tenía todo el tiempo del mundo. Revisemos la capital una vez más. Tal vez esos tipos aún no hayan terminado con su misión. Gray especuló. El grupo le dijo que querían asaltar la capital, él sabía que no podían apresurarse descuidadamente ya que el peligro sería alto. Si quisieran hacer algo, necesitarían algo de tiempo y una planificación cuidadosa. Muy bien, vámonos entonces. El vacío asintió. Gray y Boyd abandonaron la cueva en la que estaba cultivando y se dirigieron a la capital. Les tomó poco más de dos días llegar a su destino. Se quedaron en su lugar habitual, con Boyd entrando sigilosamente para ver si podía encontrar alguna noticia jugosa. Gray pensó en sacar a los hermanos, pero cuando lo pensó, los dejó en paz. No sabía si había alguna manera de llamar a otros. Boyd regresó dos horas después para informarle que últimamente no había habido actividades inusuales en la capital. ¿Podrían haber abandonado la idea de su ataque? Gray se puso a pensar. Realmente no sabía mucho sobre el grupo, y como no estaba tan interesado en la redata desde el principio, no se molestó en averiguar por qué no estaban allí. El viaje hasta aquí le había aportado muchas mejoras, por lo que estaba satisfecho. Nunca había sido del tipo codicioso. Vámonos. Se dio la vuelta con decisión. Había múltiples oportunidades para él aquí, pero no quería depender de los tesoros para mejorar. Esto era suficiente para él por ahora. Tal vez después de consolidar su cultivo cuando llegara al plano sabio intentaría usar un tesoro una vez más. Tal como están las cosas, incluso si compartiera ese tesoro con Boyd, no intentaría usarlo para mejorar su cultivo, sino que lo concentraría en su grado elemental. Gray sacó su dispositivo de rastreo y después de obtener la dirección del que escondió después de ingresar a este lugar, se dirigió en esa dirección. Boyd no tuvo ningún problema con que abandonaran este lugar ahora ya que no había nada de su interés aquí. No había intuido nada que le gustara, y las pocas veces que entró en la capital se llevó algunos souvenirs. Dos días después, Gray y Boyd llegaron a donde estaba el portal que usaron para entrar y no pudieron evitar mirar desde lejos. Podía ver a varios hombres con cuernos parados allí, y todos ellos estaban en la cima del Overlord Plane. Sus auras eran diferentes a las de los jóvenes con cuernos contra los que luchó la última vez. Eran mucho más poderosos que esos jóvenes. Mierda, lograron localizarlo. No pudo evitar quejarse. Esta era su única forma de salir libremente ante el hogar. Se le ocurrió la idea de usar el estado de fusión y, justo cuando estaba a punto de usarlo, vio una escena que hizo que su corazón se hundiera. El grupo de hombres con cuernos creó una formación que hizo que el portal temblara vigorosamente. ¡Maldita sea! Lo están destruyendo. Gray apretó los dientes con enojo. Si este portal estaba cerrado, entonces no tenía forma de salir. Sin embargo, no podía apresurarse ahora incluso con el estado de fusión ya que el espacio era inestable. Entrar corriendo significaría que tenía que correr el riesgo de quedar atrapado en el espacio, o peor aún, el túnel espacial de regreso al continente Aurora se rompe y él ingresa al espacio turbulento. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Sintió un matiz de frustración. Solo pudo observar cómo el portal de regreso al continente Aurora era destruido. ¿Ahora qué? Preguntó el vacío. Incluso él no tenía forma de regresar al continente Aurora. Su control sobre el espacio aún no estaba en ese nivel. Además, ni siquiera sabía qué tan lejos estaban del continente Aurora. La razón principal por la que el experto pudo crear este portal fue que ya tenía un enlace, que era el portal que usaba la raza con cuernos para ingresar al continente Aurora. ¿Qué más podemos hacer? Tendremos que usar el portal que están usando. Gray suspiró exhausto. Solo pensar en cómo iban a pasar a través de una gran cantidad de hombres con cuernos para llegar al portal le molestaba. Deberíamos esperar un poco más, tal vez 20 puedan resolver algo. Vacío sugerido. ¿Hay alguna manera de conectar este portal con el del continente Aurora? Preguntó Gray, un poco pesimista. Podría intentarlo. Pero tendrían que irse después de destruir el portal. Y si el tiempo es demasiado largo, sería difícil. Vacío explicó. Gray asintió y se sentó. Como no se irían ahora, no tenía sentido preocuparse. Diez minutos más tarde, el portal que Gray usó para venir aquí fue destruido por los hombres con cuernos. Cuando lo destruyeron, permanecieron en la misma posición durante algún tiempo. Esperando a ver si la persona del otro lado abría otro portal. Después de casi una hora, decidieron que era hora de irse ya que la persona del otro lado no abrió otro portal. Por lo que sabían, la persona o personas del otro lado podrían incluso haber abierto otro portal en algún lugar del que no eran conscientes. El grupo de hombres con cuernos se fue después de 30 minutos más. Gray y Boy tuvieron que esperar 30 minutos más solo para asegurarse de que se habían ido. Por suerte decidieron esperar. Los hombres con cuernos regresaron 15 minutos después de que se fueron para revisar el lugar una vez más. Tendremos que ser rápidos. Sugirió Gray. Boyd asintió y desapareció de donde estaban. Gray no salió ya que sería mejor si Boyd estuviera solo. Estaba preparado en caso de que Boyd pudiera abrir el portal para poder moverse en cualquier momento. Cuando Boyd apareció en el lugar donde anteriormente se encontraba el portal, desató su dominio para poder obtener el mejor control sobre el espacio en esa área. Trató de sentir el vínculo que se creó allí cuando se creó el portal anterior. Después de más de dos minutos, no pudo evitar abrir los ojos, un poco decepcionado. El tiempo que tardaron antes de venir fue demasiado. Si hubiera podido venir aquí unos 30 minutos o incluso una hora después de que el portal fuera destruido, habría podido sentirlo fácilmente. Pero ahora el vínculo se hizo ánicos. A menos que estuviera en el plano sabio, o más arriba, no podría volver a conectarlo. Ya no podemos usar este lugar. Se informó Nulo después de regresar. HMM, está bien. Supongo que es hora de interrogar a los hermanos. Gray dijo con una sonrisa fría. Boyd rápidamente sacó su maza con una expresión emocionada. Los estamos interrogando, no tenemos planes de matarlos. Gray no pudo evitar recordarle a Boyd cuando vio su expresión. Boyd asintió vigorosamente mientras esperaba que Gray acabara con los hermanos. Gray sacó por primera vez al hombre con cuernos que tenía en su poder antes de entrar a este reino. Mis hermanos finalmente, el hombre con cuernos hizo una pausa y miró a su alrededor un poco confundido porque no podía encontrar a nadie. Pensó que después de darles a sus hermanos una pista de a dónde iba Gray, la próxima vez que lo eliminarían sería después de que Gray fuera derrotado por ellos. Oh, ellos también están aquí. Puedes hablar todo lo que quieras más adelante en el futuro. Gray sacó al dúo que todavía estaba inconsciente. Los ojos del hombre con cuernos casi se le salían de las órbitas. Nunca esperó que Gray también derrotara a sus hermanos. Este fue un descubrimiento impactante. Gray sonrió cuando vio esto y no trató de despertar a los otros dos hombres con cuernos, sino que esperó a que el hombre con cuernos asimilara esto. ¿Qué deseas? Preguntó el hombre con cuernos. ¿Dónde está el portal que usaste para entrar a mi mundo? Preguntó Gray. No y una pequeña aguja de hielo apareció en el aire y comenzó a perforar el cuerpo del hombre de cuernos negros. El hombre con cuernos que estaba consciente sintió un dolor en el pecho al ver lo que Gray le estaba haciendo a su hermano y se detuvo. ¿Por qué eres tan malvado? No pudo evitar preguntar. ¿Vas a responder mi pregunta o quieres que pierda un brazo? Gray creó una espada de fuego que colgaba sobre el brazo derecho del hombre de cuernos negros. El hombre con cuernos miró a su hermano y solo pudo negar con la cabeza con un suspiro. ¿De qué servía incluso oír contra Gray en primer lugar? Le dijo a Gray lo que sabía, y antes de que pudiera continuar con cualquier solicitud, Boyd apareció detrás de él y lo golpeó con la maza. Esta era la parte que más odiaba de haber sido capturado por Gray. La brutalidad de Boyd no conoce límites. ¿Deberíamos confirmarlo por el otro? Gray preguntó al vacío. No hay nada malo en intentarlo. Boyd levantó el hombro para indicar que no era mala idea. Gray despertó al hombre de cuernos azules y también lo interrogó. Al igual que el primer hombre con cuernos, se negó a hablar, pero después de que Gray amenazó con cortarle la cabeza al hombre de cuernos negros, les dijo lo que necesitaban oír. Sus palabras fueron casi idénticas a las de su hermano Gray interrogado primero, pero faltaban algunos detalles en sus palabras, y también algunos que el primer hombre con cuernos no agregó. Gray comparó ambas palabras y principalmente seleccionó las palabras que eran idénticas, lo cual fue que la seguridad allí era muy estricta. La carrera con cuernos protegió el portal ya que era muy importante para ellos. No pensaron en destruirlo porque les daba la esperanza de poder romper los grilletes de su reino. El lugar donde se ubicó el portal está a unos miles de kilómetros de la capital. La mayoría de los expertos en la carrera de cuernos se quedaron en el lugar donde sentían que era el centro entre la capital y donde estaba ubicado el portal para poder correr a cualquier lugar en caso de cualquier problema. Gray y Boyd solo pudieron regresar a la capital. Supusieron que tal vez el grupo fue encontrado rápidamente y tuvieron que salir corriendo del lugar, o si existía la posibilidad de que todavía estuvieran allí ya que aún no habían llevado a cabo la redada que dijeron que querían hacer. Cuando regresaron a la capital, Gray envió a Boyd una vez más para obtener información mientras se movía por las afueras de la capital. Vio una figura familiar después de caminar durante casi 30 minutos, fue del grupo de genios que conoció en el pueblo donde notó por primera vez las actividades de la raza con cuernos. Sin demora, siguió a la persona y quedó atónito cuando encontró al grupo alojado en una cueva escondida en las afueras de la capital. Finalmente entró en la cueva después de confirmar que era segura y que no era una trampa tendida por la carrera con cuernos. ¿Cómo encontraste este lugar? Un joven cuestionó a Gray en el momento en que entró al lugar. Mirando a su alrededor, había más de 20 personas presentes, todas en el Overlord Plane, y también jóvenes. Gray estaba a punto de hablar cuando escuchó una voz familiar desde el interior. Déjalo entrar, es un amigo. Gray echó un vistazo a la persona que habló y era el joven que era el líder del grupo que conoció en el desfiladero. ¿Pensé que querías irte? Preguntó el joven. Nunca dije eso, solo dije que no confío en ustedes. Y sí, quería irme. Gray respondió mientras miraba a su alrededor. Estaba un poco familiarizado con algunas caras, mientras que la mayoría eran caras que no estaba seguro de haber visto antes. Incluso si lo hubiera hecho, debe haber olvidado sus rostros. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó fríamente uno de los jóvenes del costado. Gray lanzó una mirada al joven pero no respondió a su pregunta. El joven miró a la persona que habló antes de volver a mirar a Gray, entonces, ¿qué te hizo cambiar de opinión? No podía irme. La respuesta de Gray sorprendió a los demás, especialmente a aquellos que lucharon con él cuando luchaban contra los genios de la raza con cuernos. Desde entonces supieron que él no era alguien que colocaba a la humanidad en un pedestal alto, por lo que nunca pensaron que no podría irse después de ver lo que estaban pasando los humanos en este reino. Parece que cambiaste después de ver algunas cosas. Dijo una de las jóvenes. Era la joven que conoció en el primer pueblo. No, literalmente no podía irme. Lograron encontrar el lugar donde estaba ubicado el portal. Cuando llegué allí, ya estaban tratando de destruirlo. No, respondió Gray. Los demás intercambiaron miradas y no pudieron evitar mirar a una figura en particular. Había un joven entre ellos. Tú eres la causa de esto. Dijo Gil con frialdad. W. Off. Co. Solo les dije que se fueran, ¿cómo es mi culpa que revelaran la ubicación del portal? Preguntó el joven con un grudido. HMPH. Me ocuparé de ti más tarde. El problema ahora es cómo salimos de este lugar. El líder del grupo resopló. La única manera que podemos. Hay otro portal, el que usan para entrar a nuestro mundo. Dijo Gray. Estaría protegido y ni siquiera sabemos su ubicación. Respondió el líder del grupo. No te preocupes, te he ayudado con la ubicación del portal, todo lo que necesito es ayuda para dirigirme allí. Respondió Gray. Entonces, en resumen, ¿quieres utilizarnos? Preguntó una joven. No del todo, es más bien un beneficio mutuo. Te muestro la manera de irme y tú me ayudas a resolver algunos problemas. Puedes decir que nos estamos utilizando mutuamente. La respuesta de Gray fue sencilla e hizo que algunos de los jóvenes cambiaran de expresión. Miraron a Gray con expresión molesta. Incluso si quieres utilizarnos, ¿tienes que ser tan claro al respecto? Esta era la pregunta en la cabeza de los jóvenes, incluso el líder del grupo estaba un poco desconcertado. Gil era el único con una sonrisa, incluso se reía suavemente. Me gusta la gente sencilla. Gil se rió. Todavía no hemos asaltado la capital. Si aceptas prestar tu ayuda para esta misión, naturalmente te ayudaremos en esto. El líder del grupo no se sintió molesto con las palabras de Gray, para empezar era la verdad. Fue como cuando le pidieron a Gray que se uniera a ellos en la redada, solo se lo pidieron porque sabían que era poderoso, si no lo era, no se molestarían con él. Gray permaneció en silencio durante un rato, mirando a su alrededor. Contempló el asunto durante un rato antes de asentir. Aunque podría irse solo, sería difícil para él, especialmente porque sus oponentes serían demasiados. No tiene ningún problema cuando lucha contra una multitud, pero no contra una multitud de personas cuya fuerza estaba casi a su nivel cuando hace todo lo posible. Genial, saldremos dentro de tres días, estamos en la etapa final de nuestros planes. El líder asintió antes de adentrarse más en la cueva. Gray no dijo nada más y fue a sentarse en un rincón apartado, lejos de la gente. Boy todavía estaba en la capital, tratando de espiar cualquier información. No se olvidó de contarle a Boy que vio a este grupo, ya que es y fue una de las razones por las que le dijo a Boy que se colara en la ciudad. Gray tenía los ojos cerrados y hablaba con Boy cuando una figura se acercó a él. Fue la joven de la facción que encontró en la ciudad. Usted vino. Dijo la joven, con una sonrisa feliz en su rostro. No tuve elección. Respondió Gray. La joven escuchó la explicación de Gray la primera vez, así que nos molestó en preguntar más. Ella se sentó cerca de él y comenzó a entablar una pequeña charla con él. Gray decidió entretener. Escuchó sus palabras, mientras ocasionalmente decía algunas cosas. Descubrió por la joven que su nombre era Margaret, y que ella era de una facción que realmente no puede ser llamada una facción superior en la región como a las que se unieron Klaus y los demás, pero no era una facción pequeña como bueno. Era una facción basada en el viento. Ella y sus compañeros fueron capturados al ver la carrera con cuernos. Cargaron ciegamente contra la formación que hicieron los hombres con cuernos, y su fuerza se redujo mucho. Antes de que pudieran pensar en cómo liberarse, fueron rápidamente derribados por el grupo de hombres con cuernos. Gray negó con la cabeza antes de preguntar cómo fue su experiencia aquí. Margaret le dijo que los iban a trasladar a un lugar llamado Desierto Blanco cuando intervino el grupo de cinco. Supongo que los genios de alto nivel son enviados al Desierto Blanco para su extracción y refinación adecuadas. Gray pensó para sí mismo. El tiempo pasó lentamente y, además de Margaret, habló con algunas personas más. Finalmente llegó el día en que planeaban asaltar la capital. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el icono del corazón de la barra de Youtube, les agradece SQ Novelas Ligeras.